Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar el día de hoy conectados a una sesión más de nuestro curso especializado en tecnologías emergentes. El día de hoy me complace mucho en presentarles a Edgar Valdés. Él nos estará impartiendo el módulo de realidad aumentada y les voy a platicar un poquito de lo que ha hecho Edgar. Él es un físico y desarrollador que trabaja para generar soluciones de ciencia urbana de alto impacto con un conjunto integral de habilidades que van desde las ciencias sociales y exactas hasta una sólida formación tecnológica acumulada durante 20 años. Como líder de innovación en firmas consultoras de clase mundial y cofundador de Hadox Human Networks, ha generado ideas, desarrollado programas y comunidades integradas para más de 75 empresas importantes. Edgar también ha desarrollado más de 10 programas de inteligencia artificial que ayudaron a aumentar la productividad en un 25% en sus respectivos campos. Su experiencia como científico urbano e investigador de aprendizaje automático le ha permitido formar futuras generaciones de profesionales y liderar proyectos científicos en las áreas de inteligencia artificial y sistemas complejos. Ha sido mentor de jóvenes desarrolladores en varias universidades como el MIT. Sus campos de habilidades son en redes, sostenibilidad, formulación de políticas, sistemas de formación, ciencia de datos, entre otros. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Edgar Valdés. Muchísimas gracias Edgar por estar el día de hoy con nosotros. A nombre del maestro José Alonso Huerta Cruz, eres más que bienvenido y pues estamos en tus manos. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Es bueno verlos, qué bueno que algunos prenden cámaras, no se preocupen jóvenes, el caso es prestar atención, pero sí me gusta mucho ver algunos rostros para ver qué tan mal o qué tan bien estoy diciendo las cosas. Entonces los que puedan prender su cámara, por favor, préndanla, no es obligatorio. Los que digamos que estén haciendo otras actividades al mismo tiempo, lo pueden no hacer. Pero está bien, vamos a tratar de hacer que este curso sea un poquito más interactivo, un poquito más animado que algunos otros cursos que hemos dado, dividido a tanto la duración como la cantidad de material que nosotros vamos a estar viendo durante estas próximas tres horas. Entonces primero, antes que nada, después de saludarlos a todos con mucho gusto, me gustaría conocer al menos de algunos de ustedes su experiencia, de lo que han visto, de lo que creen que sirve entre esta fusión entre tecnologías emergentes y realidad aumentada, que le vamos a empezar a cambiar un poquito el nombre para ver un tema más generalizado, que es la experiencia aumentada o la experiencia de la realidad aumentada, que es digamos que el término que se conoce un poquito más dentro del ámbito académico, mientras que dentro del ámbito de desarrollo de tecnología, pues ya, ese ya lo pueden conocer ustedes como realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual, que seguramente son algunos otros módulos. Entonces no sé, por ejemplo, si Simón Barreras Ángeles nos podría decir un poco de qué es lo que piensa antes de tomar este curso acerca de la fusión o el punto en el que se unen las tecnologías emergentes y la realidad aumentada o la experiencia aumentada. Sí, hola, qué tal, antes que nada. Buenos días, perdón. Pues es un tema muy, muy amplio de abarcar en conocimientos. Estamos dispuestos a aprender nuevos conocimientos, aplicarlos en las nuevas tecnologías que hoy en día se nos presentan. Es un curso muy, muy amplio en conocer y pues estamos para aprender, ¿no? He trabajado con la tecnología de realidad aumentada con el software de Unity, programando obviamente en esa plataforma, desarrollando proyectos con aplicaciones. Qué bueno que es programado en Unity, entonces voy a dejar la mitad de la chamba que la hagas tú, porque es una de las grandes plataformas en las cuales se hace desarrollo de esto. Vamos a mencionar un poco de lo que es Unity, pero para que empiecen todos a ver la convergencia de las tecnologías, pues bueno, Unity es una plataforma muy comercial, muy de nicho y que está muy, muy bien formada para lo que es, pues bueno, la realización de experiencias, digamos, para la producción hasta cinematográfica que se puede hacer ya con este tipo de plataformas, ¿no? Y para muchos que yo creo que estoy viendo que es el caso, déjenme decirles que esta parte de la realidad aumentada no es tan aburrida como uno creería en las otras ciencias, sino que es uno de esos puntos en los cuales hay un nexo entre lo que es el arte y la ciencia y muy puesto desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, la producción cinematográfica, de teatro, los videojuegos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a ver dentro de algún rato algunos ejemplos hasta que están dentro del mismo arte puro para poder tratar de tener las experiencias que tiene el artista o llevar la experiencia que tiene el artista ya no solamente al nivel dimensional que él lo quiere o sensorial, sino también poder ponerlo en un nivel tridimensional y en algunos casos ellos hablan de la cuarta dimensión como el tiempo, la experiencia temporal que tiene el usuario y hasta hablan de una quinta dimensión sensorial que algunos de mis buenos colegas artistas ya saben que ellos toman mucho té verde y les encanta estar hablando de ese tipo de cosas. Pero aquí vamos a centrarnos mucho en la parte de la tecnología y lo que vamos a ver es un recuento histórico y de catálogo de varias de las tecnologías emergentes para ver dónde está sentada la realidad aumentada y este nexo que yo les quiero hacer con la palabra un poquito más académica, que es la experiencia aumentada, la experiencia de la realidad extendida, ¿no? Ahora, un punto bastante, bastante importante de todo esto es que cuando yo les haga la presentación de todas y cada una de estas tecnologías que funcionan dentro del marco de las tecnologías emergentes vamos a estar echando un ping-pong entre ustedes y yo porque lo que quiero que se lleven de este curso no es nada más alguien hablando y diciéndoles esto es lo que se tiene que hacer, sino que logremos aterrizar un par de ideas para que puedan ser reproducibles dentro de sus contextos o a nivel nacional dentro de México, ¿no? Que es lo que nos importa a muchos de nosotros. Ahora, para eso, en la última parte del curso va a ser una parte en la cual ustedes van a estar trabajando más que yo, vamos a estar trabajando en generar ideas y en presentar estas ideas, tratando de salirnos de esa zona de confort, de el estar bien y el estar mal, sino pegándole a la imaginación va a ser un ejercicio bastante, bastante lúdico en el cual yo lo que quiero ver es que se vayan más allá de la realidad, que empiecen a jugar a la ciencia ficción, porque muchas veces nosotros tenemos que cruzar ese caminito, ¿no? Primero, desagitarnos de todas las ideas que tenemos nosotros que pueden ser no reales o que pueden caer dentro de la parte de la fantasía y una vez que ya estemos, que ya te quellemos, que nos hemos deshecho de esas, no deshecho, que hemos sacado de esas ideas, pues bueno, lo que nos dicen las metodologías de innovación es que es ahí en ese punto donde empieza a haber el brillante cruce entre la realidad, la necesidad y lo que nosotros queremos hacer. Si no se combina eso, cuando nosotros estemos formando un proyecto, una idea, pues bueno, seguramente va a ser algo de bastante corto alcance. Entonces, sin más preámbulos, voy a tratar de compartir pantalla. Ustedes me dicen cuando se vea. Se ve ya la pantalla, ¿verdad? Ahí es. Entonces, pues bueno, les cuento un poco de lo que ya les dijo Maray, de lo que nosotros hacemos. Nosotros somos parte de un, digamos, red humana internacional que se llama Hadox Human Networks, la cual, pues bueno, lo que hacemos es que juntamos varios científicos, tecnólogos, pensadores, este, muchos de ellos, este, con raíces, este, latinas, este, o, o, este, o volcánicas, que son los, los dos grandes centros donde nos hemos, este, donde nos hemos, este, cimentado. Y pues, este curso nos lo llevaron a preparar al menos tres, este, colegas, Benito Jerónimo, que es, este, un súper desarrollador, arquitecto de tecnologías, este, y, y, y Carlos Vargas, que también es, este, una persona que sabe mucho acerca de políticas públicas, y, pues bueno, la parte un poquito más técnica y de innovación, este, la, la realizó un servidor, ¿no? Entonces, el, la parte del curso que nosotros estamos viendo, pues bueno, es desarrollo técnico desde lo que es la realidad extendida hacia la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque, pues bueno, este, cuando nosotros hablamos de desarrollo, pensamos luego, luego, que nos tenemos que poner a hacer código, ¿no? Y el hacer código, pues bueno, es algo que nosotros podemos aprender, digamos que con más, con más precisión o con más calma a través de ciertos tipos, este, de ejercicios que se pueden, este, realizar, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es un desarrollo no solamente tecnológico o técnico, sino queremos hacer un desarrollo mental o de producto, que es una parte bastante importante, ¿no? Nosotros para desarrollar un producto necesitamos conocer cuáles son los elementos que están al lado, tanto vertical como horizontalmente de ese producto, que pueden ser tanto productos similares como tecnologías similares. Entonces, lo que vamos a presentar es un, es un, en la primera parte, ahora sí, por, bueno, voy a pasar a la otra lámina, vamos a presentar 13 tecnologías exponenciales, con ese número tan significativo que es el 13, para que ustedes mismos vayan ideando dónde y cómo vamos a poder extender nuestra realidad, antes de conocer el concepto, digamos que formalmente de extensión de la realidad, de lo que nosotros conocemos ahorita para, para esta parte de realidad aumentada y virtual, y todas esas, eh, todas esas, todo ese diálogo que vamos a ir teniendo, yo les pediría mucho que, eh, estuvieran prestando atención, lo estuvieran anotando, y siempre que nosotros, eh, escuchamos un diálogo de alguna, este, de algún colega, siempre hay que poner, si, este, si estamos con un puntito a favor o con un puntito en contra, y decidir o decir por qué estamos a favor o por qué estamos en contra, ¿no? Lo pueden hacer mentalmente, lo pueden hacer en una libreta, este, le voy a preguntar al menos alguno de los que vea, este, dentro de la lista, como los vaya viendo, cuál es, cuál es su opinión, para que con esto, pues bueno, podamos tener bastante bien cimentadas estas tecnologías. Después de eso, vamos a hacer un descanso de, de diez minutos, yo creo que tratamos de, de tomarnos la primera, los primeros cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta minutos, Maray, de, de, de esta parte de la, de la charla, tomamos un descansito de, de diez minutos para tomar un refrigerio, este, eh, y estirarnos un poquito, y después vamos a dar una introducción a lo que es la experiencia o la realidad, este, la, la experiencia real aumentada, y de ahí vamos a ver desarrollo de este tipo de experiencia, que puede ser desarrollado a, este, a casi cualquier nivel, eh, digamos que es el mapa más fácil para poder hacer este tipo de desarrollo, porque como lo dijo Simón, pues bueno, existen, este, eh, eh, ya motores o plataformas completas como lo que es Unreal, como lo que es este Unity, para poder hacer ese tipo de desarrollos. Sin embargo, lo que nosotros queremos aprender tanto para profesores como para alumnos, es cómo poder llevar esto hacia nuestro salón de clases y hacia nuestros proyectos, teniendo una plataforma tecnológica que podamos utilizar todos, y que, pues bueno, necesite como que lo más pequeño o lo más mínimo que se necesite de habilitación tecnológica, y, pues bueno, es una tendencia que está en estos momentos que se llama el, el, el WebXR, eh, utilizando como plataforma, este, el AR Plataform, así se llama, el, el AR Plataform, el cual, pues prácticamente lo que uno necesita es saber un poco de programación de web, HTML, CSS, para poder hacerlo. Entonces, vamos a comenzar, y, pues nos tomamos un sorbito del, 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 del café, porque viene la parte difícil, pues vamos a hablar completamente de las diferentes trece tecnologías, y yo pienso que aquí, eh, varias de las cosas que, que ustedes han estado escuchando durante los diferentes módulos, les van a, les va a ser este bastante, bastante, bastante sentido, porque, eh, pues a final de cuentas, eh, esto es el de lo que todos hablamos, y algunos lo pueden hablar de una manera diferente, otros pueden tomar otro tipo de framework para encasillarlas, o tener visiones diferentes de la tecnología, lo cual, déjenme decirles que está muy bien, ¿no? O sea, el tecnólogo, el, el, el futurologo, el innovador, que dicen, no, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, pues, simplemente lo que está queriendo es como que proteger su parcela ideológica, para no salirse de, 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 de ese, de esa zona de confort. Nosotros nos vamos a librar dentro de este módulo de esta, eh, zona de confort, es parte de lo que tenemos que hacer para, este, poder ver de manera más general, tanto, este, propia, como este framework que yo les voy a presentar, el cual lo podemos criticar todos, este, para, para poder conocer, este, estas tecnologías. Entonces, como dividimos las tecnologías, eh, eh, exponenciales que van a, digamos, a generar al menos del, del, del 10 por ciento, el 15 por ciento de la economía mundial en los siguientes años, eh, las tenemos catalogadas entre lo que es la, la impresión 3D, la cual se le llama también, este, factor, este, fabricación aditiva. Los analíticos avanzados, que es algo que, que está muy, muy, muy de moda, este, en todo el mundo, más con estos desarrollos dentro de la nube. Los materiales avanzados, como pueden ser los nanomateriales, este, los, los, este, los materiales, este, desarrollados ya, este, biotecnológicamente, eh, hay muchas pláticas, este, que se están dando ahorita en los diferentes foros sobre este tipo de materiales, muy orientado a la parte de medicina por el tema de la, de la pandemia. Y, pues, bueno, así mismo, este, sabiendo que ustedes vienen muchos de, de la parte de industrial, pues deben de conocer muy bien lo que es, este, la, la robótica avanzada y, este, la automatización cognitiva, que prácticamente eso es lo que nosotros estamos viendo ahorita en los términos de, de robótica, ¿no? En estos tiempos, que es poder realizar series complejas de ensamblajes de diferentes, eh, partes para, para, para un, este, para, para un abumen de entregable, este, de la manera más automáticamente posible y tratando de reducir el error, porque, pues, esto es lo que hace que, 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 pues, bueno, se, se, se haga más barata y más fácil una línea de producción. Inteligencia artificial, este, la niña, la reina de, favorita de las tecnologías en estos momentos, se han escrito más, este, artículos de inteligencia artificial en estos últimos años que, de algunos otros temas que eran centrales, como, eh, la física, este, de partículas o la gravitación. ¿Por qué? Pues, porque, pues, prácticamente es un boom tecnológico que está pudiendo llegar a afectar a todos los diferentes niveles, no solamente de la, de la producción, este, de, de, de fabricación o económica, sino también está empezando a llegar a afectar lo que podría ser el desarrollo social, cultural, este, de nosotros como humanos, y lo más importante, hasta la parte, este, hasta la parte, este, presencial, ¿no? ¿Qué? Ay, se me fue el, ahí el de este. Lo trato de compartir nuevamente. Compartir. Pasar, 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 pasar. Chare. Chare. Chare, chare. Ahí lo ven, ¿verdad? Sí, ya lo vemos. Perfecto. Entonces, pues, bueno, inteligencia artificial está llegando hasta la cocina. O sea, en algunos momentos ustedes van a ver que, que va a haber, este, hasta, hasta máquinas de inteligencia artificial que nos van a decir cómo cocinar, qué comer, cómo bañarnos, cómo vestirnos. Está, está en la sopa y hasta en el jabón. Biotecnología y biomanufactura es la, el tipo de tecnología más escondida y más secreto en este mundo. Entonces, siempre todo el mundo habla de la voz bajita cuando habla de este tipo de tecnologías, porque es una tecnología que está, está entrando por debajo de todos los procesos industriales, este, pero, este, con un pasito bastante sigiloso y, 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 y muy, este, y muy escondido para, para mi gusto, ¿no? Este, está el clásico chiste, todos los que vienen aquí del Politécnico o han estado en unión con el Politécnico, ya saben que el Politécnico es famoso por sus, este, derivados biotecnológicos del nopal. Entonces, este, pues, bueno, esta parte tiene que ver con la biotecnología de la biomanufactura. Blockchain. Blockchain, que es, eh, todo mundo que quiera salir de algún curso y volverse rico en los siguientes 10 años, pues, bueno, debe de estudiar tecnologías relacionadas con el fintech y las finanzas. Eso ha sido siempre, trabajar dentro de tecnologías financieras son de las que más reditúan, este, dentro de, dentro del bocío, pero, en estos momentos, Blockchain es una de esas tecnologías que, eh, en conjunto con la ciberseguridad, van a ser de las que más, 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 más van a estar presentes dentro de los mercados. Después de eso, tenemos las tecnologías que, como ven, se empiezan a unir ya con, eh, los procesos de extensión de la realidad o extensión del trabajo, que pueden ser tanto el digital design, la simulación y la integración. Ojo con esto. Nosotros tenemos que partir para, eh, toda esta parte de la realidad extendida, la realidad aumentada, la realidad virtual, pensando en si estamos en la parte de diseño, estamos en la parte de simulación, o estamos en la parte de integración. Porque nosotros, por ejemplo, los videojuegos podemos estar completamente inmersos en mundo virtual, en el cual no hay interacción con el mundo real. Entonces, estamos haciendo una simulación. Podemos hacer una simulación también industrial, como las que ocurre con los modelos matemáticos. Y, este, esa, esa simulación también la podemos extender, este, con alguno de los tipos de, de realidad, este, aumentada. Más, sin embargo, pues bueno, hasta que no hay una interacción con el mundo real, es cuando se entiende que hay una interacción y hay una extensión de la realidad entre esos dos mundos. ¿Vale? Eh, un tema que parecería que está muy, muy, pero muy lejano de lo que puede ser la extensión de la realidad es, eh, el almacenamiento energético. Eh, gran parte de lo que se está haciendo en esto es, eh, los grids de energía, en los cuales hay un montón de modelos matemáticos, y ahí ya les estoy dando el hint, en el cual, pues bueno, lo que hacen es tratar de calcular dónde poder bajar la producción, subir la producción, de dónde voy a sacar más luz, si la saco desde la casa de Juan, o si la saco de la casa de María, para poder, este, llevarla hacia el grid energético, ¿no? Esa orquestación de energía que puede existir entre tanto la, la puesta de, de estos, eh, de estas, este, eh, baterías fotovoltaicas, quimiovoltaicas, este, tempero, este, temperatura voltaicas, pues bueno, es mucho, mucha parte de la, del, de lo que se está haciendo en estos, de lo que se puede hacer en estos momentos. ¿Cómo llevarlo o cómo simularlo? ¿Cómo diseñarlo? Por, con la, con parte de la realidad aumentada, va a ser de las preguntas que les voy a hacer, este, más adelante. Llegamos a la parte favorita de los académicos, por esta razón, a nosotros en computación nos llegan a pagar bastante, bastante, bastante dinero, que es la investigación en computación de alto performance y la, la nueva generación de computación distribuida. Ojo, no es como la parte comercial de la nube, la nube tiene sus beneficios desde un punto de vista de orquestación, este, armónica, entre procesos, bajo una misma plataforma, para poder hacer, este, servicios que están ya prediseñados. Sin embargo, la orquestación dentro de la nueva generación de computación podrían, nos podrían, necesitaría, este, un poder de cómputo en el cual no haya procesos predefinidos o pueda haber procesos que sean definidos, este, de manera automática, este, de manera inmediata. Y eso nos lleva a la unión de las siguientes dos grandes tecnologías, que es la interfase de las cosas, donde entra plena y claramente la realidad aumentada, virtual y mixta, desde el punto de vista tecnológico de producción, e el internet de las cosas. Entonces, imagínense, pues, poder orquestar o la generación de orquestación de miles de millones de peticiones de procesos, las cuales pueden tener una variedad grande, de al menos, este, unas, del orden de los cientos de tipos de, de, de peticiones, entrando por un mismo tubo para que una computadora los pueda entender y saber qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, eso es la gran distribución de la siguiente generación del tipo de cómputo y con la cual, pues, bueno, se suma al cómputo de alto rendimiento, en el cual, pues, bueno, se van a poder generar modelos computacionales para predicción que requieren mucha memoria, como pueden ser los modelos de, los que ya conocemos clásicos, ¿no? Que es, este, la, la, la evolución sistemática de, la evolución sistemática, la evolución dinámica de ecuaciones matemáticas, que pueden ser acopladas, no acopladas, lineales, no lineales, etcétera, etcétera, y modelos en los cuales, pues, bueno, ponemos, este, un, un, un monito que simule la realidad de algo, y ahí le estoy dando otro hint, que se llama, este, los modelos de, de agentes libres, ¿no? Para todo este tipo de cosas, para todo este tipo de grandes modelos, este, que, que, que pueden traer, este, tanto orquestación del mundo real a través de la interfaz de las cosas o del internet de las cosas o a través de grandes y monstruosos modelos matemáticos, pues, bueno, se necesitan estos tres componentes tecnológicos. Listo. Entonces, antes de empezar a hablar de cada uno de ellos en detalle, me gustaría preguntarle a alguien de, que está dentro del, dentro del foro, ¿qué es lo que piensa de estas 13 tecnologías? ¿Cuál falta? ¿Cuál sobra? ¿Cuál creen que sea la más importante que podamos utilizar dentro de Hidalgo y después dentro de México? Entonces, no sé si Raimundo, Sergio, nos pudiera comentar algo. Bien, este, buenos días. En relación a las 13 tecnologías, en el contexto del Estado de Hidalgo, yo considero, vaya, no conozco toda la cobertura de todo lo que se hace aquí en el Estado de Hidalgo, pero, el blockchain creo que tendría oportunidades igual a lo que es la biotecnología y manufactura, y, bueno, desde el punto de vista del Estado de Hidalgo, y la automatización cognitiva. Todo esto con lo llevado desde la parte del sector productivo. Ahora, ¿qué tecnología pudiera entrar dentro de, dentro de esto, de las tecnologías exponenciales? Pues, yo creo que hasta lo que se ha citado en este momento, creo que todas tienen, tienen importancia. Yo creo que se pueden sumar más, pero va a depender del tiempo. Del tiempo, el tiempo nos va a dar la pauta principal de qué tecnologías más pueden surgir y puedan adentrarse en este, en este medio. A mí lo que me surge la idea es, cómputo en la nube, que al menos yo considero que pudiera estar dentro de las tecnologías exponenciales, porque ese panorama es muy evolutivo y se está transformando cada vez y cada vez. Tan solo para el almacenamiento de la información, pues, como bien tú lo dices, necesitamos repositorios. Y, bueno, repositorios comerciales como es repositorios que van surgiendo, pero, pero no, no, no tenemos nada seguro. Y, y dentro de ese contexto, aunque sí está, sí está la tecnología de ciberseguridad citada, tiene un campo mucho, muy amplio. Yo que estoy en ese ámbito de la ciberseguridad. Realmente, este, es un ámbito, es un ámbito muy general, aunque en las 13 tecnologías que se citan en este momento, se tienen ya nombres más, menos genéricos, tal vez un poco más específicos, entre otros. La robótica es muy general, la, el blockchain ya es un poco más específico, diría yo, desde mi punto de vista. Pero lo que es ciberseguridad es un poquito muy general. Entonces, va a depender de la evolución del tiempo. Nos va a dar la pauta de qué tecnologías pueden agregarse. Yo no quitaría ninguna, ¿eh? Pero sí, sí, el tiempo nos va a dar la pauta para la evolución sobre las tecnologías nuevas que puedan adentrarse en estas tecnologías exponenciales. Es mi opinión. Perfectísimo. Pues, bueno, muchísimas gracias, Raimundo. Santiago Labra Hernández, creo que tiene algún comentario que darnos. Sí, gracias. Bueno, yo siento que de las 13 tecnologías exponenciales, Hidalgo, siento yo que aún no está preparado para la mayoría de estas, ya que tienen todavía un largo camino que recorrer. Y hay muchos de estos términos que aquí no han sido todavía desarrollados. Por ejemplo, la ciberseguridad, siento que sí es un término que ya está en todo México, en todo el mundo. Pero otros términos todavía más grandes en el sentido tecnológico, pues sí, desafortunadamente no ha habido esa oportunidad, no se ha dado el tiempo ni tampoco la, pues sí, toda esa infraestructura, todos esos ingresos necesarios para poder desarrollar tecnologías como la robótica, como la, como dice usted también, el High Performance Computing. Siento que son términos que aún le falta mucho tiempo para que lleguen aquí. Perfectísimo. Yo también coincidiero contigo que hay que avanzar con un paso bastante seguro y ir desarrollando primero desde la infraestructura y más que nada la infraestructura humana para que vaya conociendo sobre estos temas, que pues para eso son este tipo de módulos, ¿no? Al menos ustedes ya los conocen y este en cualquier momento que se agarren o quieran hablar de alguna de ellas, ya saben, pueden contactar a Maraí, nos pueden contactar a nosotros para poder ahondar en más de estas explicaciones. En la siguiente parte voy a dar un poquito más de información de cada una de ellas y ahí es donde vamos a empezar a jugar en este pimponeo entre lo que ustedes pueden utilizar para estas tecnologías y visto mucho desde la parte de la, de la, de la imaginación con la realidad aumentada. Kevin, Emanuel Jaramillo, un comentario que nos quieras este dar antes de que empecemos con esta parte. Hola, buenos días. ¿Me escucho bien? Sí. Gracias. Ah, bueno, eh, de mi parte creo que coincido también con Santiago, eh, ya se están haciendo muchas aplicaciones, mucha investigación en, en hidalgo en varias de estas áreas, eh, sin embargo, bueno, acuerda al, al módulo que vamos a platicar hoy o donde vamos a profundizar un poquito que es realidad aumentada, realidad virtual y mixta, creo que una aplicabilidad muy grande es en la parte educativa. En hidalgo, bueno, se desarrolla mucho la parte de la educación, de la investigación, entonces, el mezclar este tipo de herramientas dentro del proceso de enseñanza, ¿no? En cualquier nivel, creo que es una gran aplicabilidad, ya que, eh, usualmente estas tecnologías las vemos más como en el ámbito de entretenimiento, al ámbito de los juegos, al ámbito de la publicidad, al ámbito del marketing, sin embargo, en la parte académica también funcionan bastante, ¿no? Este, ahí nada más, este, quiero hacer un pequeño comentario que tuve oportunidad de desarrollar un proyecto de calidad aumentada y, y, y se, se hizo la aplicabilidad dentro de un bachillerato, era para el aprendizaje de química y de biología, entonces, eh, se hizo la, la aplicabilidad, se dio un seguimiento y sí se obtuvo un buen resultado. Ya no se dio un poco más de continuidad debido, pues, obviamente al tiempo y algunas otras cosas, pero la verdad es que sí funciona, es atractivo y, la verdad, este, no es tan, tan complejo de ir, este, desarrollando en ese sentido. Ese sería mi comentario. Perfectísimo, Kevin, y creo que ya estás entrando en la pasión y el tema que nos deberíamos de tener en estos momentos, olvidarnos de la parte estándar de las cosas y empezar a imaginar, oye, ¿cómo podemos combinar las tecnologías de extensión de la realidad con la educación, con la robótica, con los, con los, con los analíticos avanzados y tratar de encontrar diferentes formas de hacerlo? Juan Carlos González, el último comentario que tomamos para ya pasar a la siguiente parte. Bueno, gracias, buen día, este, gracias por la oportunidad. Quizá yo sí me salga un poquito del contexto de la, de las preguntas, de los comentarios. Edgar, yo soy un apasionado de las, de las tecnologías, no experto en ninguna, pero particularmente la inteligencia artificial, pero mi ocupación es pensar o preguntarte si existe algún tipo de investigación o desarrollo tecnológico alterno en el cual el ser humano se ocupe e investigar qué tanto las tecnologías han limitado el desarrollo o han modificado el comportamiento y la parte cognitiva del ser humano. ¿A qué me refiero? Y antes, en el inicio del, del siglo pasado, pues producir comida en, en, en serie era, era un lujo, ¿no? Lo, lo normal era producir, cultivar en el campo. Todo se transformó y hoy en día estamos regresando a lo mismo. Ahora es un lujo quien, eh, come comida orgánica o quien produce orgánico. Entonces, pues todos estamos muy interesados en desarrollar nueva tecnología, nuevas plataformas, en aplicarlas. Pero, ¿y qué hay del, del ser humano? Yo lo veo en, en las nuevas generaciones donde no se preocupan por, eh, hacer una suma fraccionaria, solo se preocupa por saber cuál es la aplicación móvil que lo resuelve. Entonces, mi pregunta o comentario va en ese sentido. No sé si exista alguna investigación paralela como contrapeso a todo este tipo de tecnologías. Sí, desde luego, desde luego que sí. Hay muchas investigaciones dentro del área de la ética de la inteligencia artificial. En México, este, uno de los grupos que está llevando esto con mucha maestría es, este, el grupo de C-Minds, que es una, eh, yo lo llamaría como un pequeño, este, centro de investigación sobre la intersección social y tecnológica, que es lo que hacen. De manera mundial, este, Jefer Kefi, de la Universidad de París, es una de las personas que lleva muchísimos estudios sobre el impacto social tecnológico, este, eh, de, del de las tecnologías en la sociedad. Eh, hay, eh, en la escuela, este, de, de Haruchi Murakán, de, de Japón, es un futurologo, que se sale un poco de la parte, este, más académica de la ciencia, si se mete mucho en la parte de, de innovación. Y él habla acerca de, de los posibles futuros estados de la humanidad, que tienen que ver con cada una de los, de, de, de las diferentes, este, tecnologías. Él las llama tendencias tecnológicas, y las, y las define nada más en cuatro, este, eh, que son, este, podría, que son el, 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 el supercomputo, este, las tecnologías, este, distribuidas, donde entra el blockchain y la nube, y, este, también, este, las tecnologías, este, de, de, de aumentación de, de capacidades humanas, donde entra, no solamente la extensión de la realidad, sino la interacción máquina-humano, máquina-máquina, este, y, este, humano-máquina, que siempre las dividen así, porque cada una de ellas tiene un campo interesantísimo de estudios. Y ya para dar el, el toque final a esta, esta pregunta, eh, y darle, y darle continuidad, este, a la parte de lo que sigue, pues, bueno, nosotros hemos sido testigos de diferentes evoluciones tecnológicas que han ocurrido a lo largo del tiempo, como bien lo mencionas, y cada una de ellas, como cualquier revolución, eh, tuvo sus problemas de adaptación social y sus beneficios, este, eh, principales que se, que se tuvieron, ¿no? Eh, a final de cuentas, eh, esto es parte del desarrollo humano, o sea, no, no va, nunca vamos a estar en la, en la perfección utópica de saber hacia dónde vamos, sino que, pues, de hecho, eso es lo interesante de toda esta parte de la tecnología, ¿no? Nosotros tenemos que ir caminando sobre la realidad, eh, mucha gente tenemos esta perspectiva, eh, podríamos decirla hasta epistemológica, eh, muy conservadora de vamos a caminar con, con pasos firmes, este, y de plomo, y hay otra, otro tipo de personas que dicen, vamos a dejarnos volar para poder tratar de ver cien años, mil años en el futuro, y ninguna de ellas están mal. A final de cuentas, se tienen que complementar, y lo que sí tenemos que tener, que es lo único que yo les podría decir como comentario personal, es mucho respeto a cada una de esas ideologías, no importa que no sean nuestras, no importa que no sean tecnológicas, no importa que sean mainstream, cada uno de nosotros por alguna razón está pensando o tiene ese tipo de, de opiniones, y las opiniones, pues, bueno, como bien lo dices, deben de ser, este, respetadas, estudiadas, y analizadas. Entonces, muchas gracias por los comentarios, vamos a pasar ahora a un breve, como que resumen, espero que esto les, les, les resuene, este, bastante a, a, a ustedes, este, en la parte de cómo es una breve historia de la demanda tecnológica, desde el punto de vista, como bien lo dice ahí, de la demanda, y no de la, este, de los estados de innovación, como lo marcan las trece, este, que también son trece, por cierto, este, etapas de las revoluciones industriales, la cual, pues, bueno, todo se concentra al final, este, en la, en la, en la industria 4.0, ¿no?, que dicen que es, este, en la, en la que estamos, pero a final de cuentas han pasado bastantes, bastantes revoluciones industriales, las cuales están unidas con algún cambio de paradigma tecnológico, el cual casi siempre es, este, anunciado con una invención. En este caso, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son las, este, la, la demanda, este, tecnológica, desde, este, el punto de vista, este, de, de, de lo que es, este, de lo que es, cómo es que nosotros, como humanos, hemos sopesado estas partes de la, de la autoridad, y ahí el marcador automático que dejé grabado en esta sesión, está hasta grabando lo que debí de haber dicho ya, ya, ya después, pero vamos a verlas, este, con, con bastante detenimiento. Tenemos al menos cuatro eras, este, las cuales, pues, bueno, es la era de la manufactura, la era de la distribución, la era de la información, y la era del consumidor, y el futuro. Entonces, como ven, esta perspectiva que nosotros estamos dando es una perspectiva desde el uso de los humanos hacia la tecnología, ¿no? En la era de la manufactura, pues, bueno, lo que se creó son los procesos industriales masivos que fueron fomentados por grandes casas, como pueden ser, este, Ford, este, Boeing, General Electric, y RCA, ¿no? Fue la era en la cual se crearon estos procesos metodológicos industriales que muchos de nosotros seguimos estudiando, y que son gran parte de cómo funciona el entrelamado de, 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 de la fabricación o de la manufactura humana. Después de eso, entramos a la era de la distribución, en la cual, pues, bueno, se empezaron a generar conexiones globales de distribución para hacer, para que fuera la clave del éxito de esos modelos de negocio que se dieron, como, por ejemplo, en Walmart, Toyota, Procter & Gamble o UPS. Entonces, si se fijan, en la primera era aprendimos a cómo construir las cosas, en la segunda era aprendimos a cómo distribuirlas por todo el mundo, y cada una de estas cosas tuvieron, cada una de estas eras o de estos eventos tuvieron un cambio en la forma en la que nosotros consumimos este, este, este tipo de, 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 los tipos de productos, ¿no? Llegamos a la era de la información, que es lo con la que nosotros, casi todos nosotros nacimos, o sea, prácticamente. En la era de la información, pues, bueno, los ordenadores empezaron a generar una gran red de información, la cual, pues, ha sido tomada por compañías como, dominantes como pueden ser Google, Yahoo, este, o Facebook, que son las que conocen más sobre las, parte de las, de las, de las redes sociales, y entonces, si en el pasado nosotros estábamos tratando de encontrar la mejor forma de cómo distribuir las cosas, en este presente que tenemos hasta ese momento, estábamos encontrando cuál es la mejor forma de distribuir qué a una persona en particular, o a un grupo de personas en particular. Entonces, si se fijan, antes en esa era de la distribución, lo que se buscaba es tener esos puntos masivos, omnipuertos, omnicanales, este, puertos trascendentales, etcétera, etcétera, para que pudiera albergar la mayor cantidad de productos, este, o demás que pudieran ser transportados a la mayor parte de, 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 o distribuidos a la mayor parte. En este momento, pues, es pensarlo como si fueran los sistemas circulatorios, este, ya sea de los árboles o nosotros los humanos, que acuérdense que siempre, pues, creamos este tipo de venitas o de cositas para que puedan distribuir hacia mayor, hacia la mayor parte. Entonces, nosotros ya aumentamos un nivel de dificultad hasta en la biología, este, tradicional, porque ya no solamente decimos hacia dónde va o hacia dónde debe de ir, sino tenemos que decir con qué carga y cuál es la preferencia para poder distribuir hacia un lugar en específico a través de la información. En estos momentos, cerca de este año 2018, antes de la pandemia, los científicos, los pensadores, los académicos, todo el mundo estábamos pensando en que estábamos haciendo el cambio hacia la era del consumo. Las empresas que están aprovechando este, este nuevo paradigma son las compañías como Uber, Airbnb, Amazon, Apple o Netflix, las cuales, pues, bueno, lo que están ellas logrando con todo esto, pues, es justamente encontrar la manera en la cual no solamente distribuir con información a ciegas, sino distribuir con información recabada y dirigida. Nosotros, por ejemplo, ya no prestamos un servicio dentro de Uber poniendo la mayor cantidad de taxis en las zonas en las cuales sabemos que hay mayor probabilidad de poder tener éxito. Al contrario, el modelo ya cambió. Ahora, lo que se hace es, sabemos dónde está la demanda al punto, al momento y en tiempo real, y es ahí donde se manda el producto. Desde luego que se puede hacer una inteligencia de negocios bastante, bastante por detrás para tratar de mantener una masa significativa de socios conductores que puedan estar dentro de algunas zonas más populares, pero sin embargo, pues, bueno, lo que hace con esta era del consumidor es que nosotros podemos llevar la producción, los servicios hasta la casa, ¿no? Y podemos dejarnos volar la imaginación en un futuro muy inmediato, en el cual, pues, posiblemente la, 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 cambiemos esta parte de consumo a creación, y es ahí donde entran todas estas tecnologías a las que les llaman exponenciales, que quieren entrar con este nuevo paradigma, ¿no? En el cual tú ya no solamente eres un consumidor de una manufactura, de una distribución informada o directa hacia ti, sino que también eres tu propio productor, y ahí podemos empezar a imaginarnos cosas, este, bastante, bastante interesantes, con economías circulares en las cuales lo que nosotros hagamos se lo podemos dar a otros, distribución de energía, etcétera, etcétera, y es ahí donde esta parte de la extensión de la realidad entra mucho. Como lo había dicho, este, si mal no me acuerdo, Simón, hay mucho, hay muchos temas dentro de la educación para poder poder aprender a realizar cosas, y si se hace esto con realidad aumentada o alguno de estos temas, pues podemos educarnos a nosotros mismos para poder hacer un tipo de manufactura aditiva desde nuestra casa, desde un centro de trabajo bastante cercano a donde estemos, para poder, este, llegar a una nueva economía global, en la cual, este, todo esté unido con todo a través de estos internets de las cosas, interfaces de las cosas. Ese es el gran speech académico que les puedo yo dar hasta estos momentos. Ahí se acaba mi imaginación, y pues vamos a pasar inmediatamente a hablar sobre esas 13, este, tecnologías, y lo que quiero que vean, el ejercicio que vamos a hacer en estos, este, nos deben de quedar como una media hora, a lo mucho, nos quedan como 20 minutos, pues las vamos a pasar bastante, este, bastante, bastante rápido. Entonces, aquí tenemos lo que son posibles aplicaciones actuales y posibles aplicaciones futuras que se pueden tener sobre estas tecnologías, ¿no? Entonces, ya hemos hablado un poco sobre cada una de las, de las que se pueden tener, sin embargo, lo que quiero ahora es que ustedes pongan dentro de estas aplicaciones actuales y dentro de estas aplicaciones futuras, una aplicación actual que lo pueden basar desde su trabajo, desde lo que pueden hacer para el Estado de Hidalgo, o lo que pueden hacer para México, o para que México sea global, internacionalmente, este, en un posible futuro, este, pues bueno, podamos empezar a hacer nuevas cosas, ¿no? Entonces, comienzo rápidamente, aplicaciones actuales de la impresión 3D, ya lo vemos, el modelado y el prototipado de impresión de piezas de producción estructurales, que son bastante difíciles de hacer, pero aquí, pues bueno, uno de los grandes retos es que se necesitan máquinas cada vez más especializadas, con lo cual entramos de nueva cuenta en la especialización tecnológica, que era un problema, que es un problema de la, de la manufactura, ¿no? La creación de prototipos, herramientas de fabricación, etcétera, etcétera, que puede funcionar, este, para poder, este, generar herramientas, para poder generar productos dentro de nuestra casa, ¿no? En uno de los ejemplos que nosotros tenemos dentro del Estado de Guanajuato, estamos utilizando la generación de, este, de estos, este, moldes para barro, con formas bastante, bastante difíciles, pero que sabemos que cuando entran a un horno pueden, este, tener diferente termoacción dentro de, dentro del barro para la creación de figuras, este, artesanales, que ya no solamente son artesanales, sino que son artesanales con un propósito como poder, este, meterle internet de las cosas a las artesanías, ¿no? Es una idea que tenemos, este, bastante, bastante en lo que, que ya la estamos haciendo. La fabricación de nuevos materiales 3D, piensen, por ejemplo, como les acabo de decir en el ejemplo de, 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 de no solamente utilizar plásticos o polímeros para hacer, este, aplicaciones, ya se puede hacer, este, aplicaciones con, con, este, con filtros de sabor, comida, dulce, chocolate, este, cerámicas, este, algunos biomateriales también ya están siendo utilizados, este, como por ejemplo en, con bases en algas, ¿no? Esto nos lleva a las posibles aplicaciones futuras, que son la combinación de nuevos tipos de materiales para fabricar cosas más interesantes, eh, el uso del 3D, o la realidad aumentada para poder generar nuevos tipos de, de, de fabricaciones, y, este, y, este, nos vamos a la última, que puede ser la impresión en bajo demanda de productos personalizados. Entonces, voy a agarrar a alguien dentro del chat, el primero que, el primero que vea, el primero que vea, de los participantes, Maraíno, porque Maraíno nos va a contestar después, este, Aida, Jacqueline. Aida, Jacqueline Muñiz. Está peleando con el micrófono. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Una, así, rapidísimo, una aplicación que puedas verle a la factura aditiva en estos momentos para el estado de diálogo o en tu personal y en el futuro. Está pensando, está pensando fuertemente. A ver, Benito Canales, que está levantando la mano. Hola, buenos días. Excelente su, su presentación. Yo creo que también viene sobre aplicaciones en, en, este, en biomédica para hacer prótesis y, y yo creo que en ese sentido requiere de mucho estudio, puesto que probablemente algunas piezas estén dentro del, del organismo. Y creo que por ahí, este, pudiera ser un, un tema muy interesante. Perfecto. Y así a un lado de tu comentario, pues imagínense, una vez que creamos la pieza tecnológica dentro de, dentro de, este, la podemos armar hasta dentro del cuerpo y los sistemas de guía que van a necesitar para poder crear estos micro, este, nano, este, robotsitos que van a poder curar a la gente, pues bueno, van a tener que ser hechos con simulación de inteligencia, de realidad aumentada con inteligencia artificial y demás. Eso es imaginación. O sea, es por eso, es lo que quiero que ustedes también empiecen a provocar dentro de, dentro de lo que están viendo. Entonces, por ahí tengo a Madrid Cortés Fabiola, este, un comentario rapidísimo sobre, eh, fabricación aditiva. Sí, bueno, igual como comentó el compañero, eh, sería muy aplicable en el área de salud, este, ya que, por ejemplo, actualmente, pues se hacen, por ejemplo, todos los estudios de rayos X, que es tomografía X, cosas, entonces yo creo que, en este caso, la realidad aumentada y la inteligencia artificial sería una herramienta muy, muy eficaz para dar como que un enfoque a los de esta área. Correctísimo. Y, pues bueno, eh, vamos, vamos a pasar con, con Manuel Ángeles García, pero a Manuel le vamos a preguntar un poco acerca, sobre la otra tipo de tecnología que tenemos, que son los analíticos avanzados, y esta me la he hecho hasta de memoria, porque es parte de lo que me dediqué, gran parte de, de, de mi trabajo, este, las consultoras. Pues, al final de cuentas, los analíticos es poder tomar la información que ya existe dentro del mundo, y saber diferentes tipos de procesos de análisis, no solamente estadísticos, sino también comerciales o generales, este, con los cuales, este, podremos llegar, este, a generar un ciclo entre información, conocimiento, y le llaman hasta sabiduría, para poder conocer mejor cómo funciona un ente en particular. Pero estos analíticos, a final de cuentas, son analíticos que se quedan a el nivel de la representación de la realidad, de lo que se, lo que puede decir ella misma en el, en ese momento, este, en específico, ¿no? Sin embargo, para poder nosotros sacar información de la realidad, que esté oculta, porque todavía no está puesta en un formato digital, o siquiera en un formato físico, sino que está en la mente de las personas, es ahí donde la interacción humano-humano-humano-máquina-máquina-máquina, entra dentro de los procesos analíticos, para no solamente saber qué están haciendo las personas, sino saber qué están pensando, y cómo piensan actuar hacia un estímulo en el futuro, ¿no? Entonces, esos son los analíticos, o las posibles aplicaciones analíticas en el futuro, en la cual la cognición no solamente se va a la observación, es parte de lo que el método científico te dice, sino que te vas un paso más adelante, que es a la precognición, o hasta la prescripción, o la predicción de lo que pueda suceder, a partir de todo lo que piensan las personas. Entonces, ahí sí, Raimundo, si nos quieres dar un comentario acerca de aplicaciones actuales, y posibles en el futuro dentro de Hidalgo y México Global. Bueno, yo considero, y esto está muy de boga, sobre lo del empleo. En el caso, se conoce, se tiene ya un conocimiento de qué empresas están situadas en el estado de Hidalgo, y se puede establecer mediante eso, cuáles son los aprovechamientos que pueden tener los tecnólogos, o aquellas personas especialistas que pueden laborar en X empresas. Esto dependiendo del análisis, de la información, de datos, que se tenga realmente actualizada. Pero sí, este tipo de predicciones ayuda mucho en cualquier sentido, hasta en el campo de tránsito vehicular, en lo que es el expendio de ciertos servicios para personas, no precisamente que vayan al sitio, pero pueden ser bajo citas, programadas para actualización de algún servicio. Bueno, es mi opinión. Súper. Y como ven lo que está diciendo Raimundo, pues al final de cuentas entramos al poder de la abstracción entre lo que un ente nos puede decir de información física y de lo que nos puede decir de información cognitiva o predictiva en el futuro. Lo puedes aplicar a redes de interacciones personales, como pueden ser dentro del trabajo, a redes de interacciones entre objetos, como puede ser dentro del tráfico, y ahí ustedes se pueden empezar a volar la imaginación. Puede haber hasta interacción de los desechos orgánicos para ver cómo están haciendo su viaje. Y hay muchas aplicaciones en las cuales, pues bueno, si nosotros pudiéramos tener elementos de información para simulación, como la realidad aumentada o una experiencia extendida, podríamos ver qué es lo que está sucediendo en esto. Frida, Paola Ramírez, si nos quieres participar con tu comentario. Sí, claro. Buenos días. No sé si me escuché. Sí. Bueno, no sé, a lo mejor tenga una idea mal, pero yo también pienso que puede entrar un poco en lo que es, bueno, aquí en Hidalgo hay mucho trabajo en el campo, igual no sé si podría ser una aplicación que se pueda dar dentro de este ámbito, y siento que, bueno, también los procesos que ya van con la tecnología harían muchísimo más fácil igual el trabajo para estas personas, pero igual siento que hay algunas desventajas de esto, sobre todo que el reemplazar a las personas con máquinas, pues, bueno, a veces es un poquito contradictorio con las personas que están en este ámbito, porque la mayoría son de edad avanzada, entonces a veces no saben usar las tecnologías, o simplemente se niegan al apoyo con la tecnología, perdón. Entonces, sí, esa sería mi opinión. Sí, 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 claro, Raimundo. Un favor, ya nada más comentando esto, sí ayudaría mucho en el campo. En el sentido crítico, hay productores que generan ciertos productos orgánicos, y que luego se echan a perder porque no hay participación de dónde es canalizar ese producto. Entonces, esto ayudaría mucho para saber qué clientes potenciales pudieran absorber ese tipo de productos orgánicos. Lo digo porque luego me toca ver sobre caminos, gente que vende sus piñas, que vende sus sandías, porque no encuentra dónde canalizar ese tipo de productos. Y esto ayudaría mucho para captar, para poder resolver esa demanda de productos que pudieran atenderse y poder utilizarse adecuadamente. Bueno, esa es mi opinión. Claro, y como siempre decimos, la información es poder, y cuando tienes un gran poder, tienes una gran responsabilidad. Gracias, Spiderman, por darnos esa frase para la historia. Big data is big problems, big data is big responsibility, ¿no? A final de cuentas, lo que dijo Frida es algo que tiene toda la razón y todo el sentido del mundo. Nosotros no debemos de pelear la necesidad tecnológica con la necesidad social. Erendira, Margarita, ¿nos quieres participar con un comentario? Gracias. Sí, nada más rápidamente. Me parece que podríamos hacer mucho en el área de la orientación vocacional en la preparatoria o en los niveles medio superior para darles a los alumnos un acercamiento más vivencial hacia lo que pueden ir y qué es lo que pueden hacer. Creo que tenemos un grave problema ahí de falta de conocimiento, no tanto el conocimiento, sino a dónde van, sino la realidad hacia dónde van a llegar en sus futuros estudios. Y para eso sirven estas tecnologías de realidad extendida, que es para poder darle, acercarnos solamente fuera del salón de clases, sino poner a las personas, a los alumnos, a cualquier persona ya dentro del campo. Y para eso, pues bueno, tenemos, y uniendo lo que estábamos viendo en esta parte de lo que son las tecnologías de análisis, pues tenemos este tipo de tecnologías como son los biomateriales y la biotecnología, en la cual, pues bueno, tiene un componente social impactante, ¿no? Al final de cuentas, pues bueno, aplicaciones actuales como lo marca aquí, tenemos la transferir de forma segura, perdón, utilizar aceites renovables de azúcar, vegetal, en aplicaciones automotrices, sintéticos, producidos a través de derivados naturales. Y por ejemplo, la producción de vestimentas es un gran problema que tiene la industria del vestido, mucho con esta parte de la sostenibilidad o la sustentabilidad, lo cual, pues bueno, nos puede llevar a mejores tipos de vidas, a una mejor forma de vida al momento de utilizar bioplásticos, por ejemplo, utilizar coches biológicos que no utilizan no solamente energía solar, sino también energía biológica, también medio impulsada por las mismas personas. Y ya en una cosa muy, 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 muy que está entre la realidad y la ficción, pero que se hace, por ejemplo, en la NASA, pues bueno, el desarrollo de superalimentos que pueden almacenarse por mayor tiempo, que se pueden almacenar por muchísimo mayor tiempo, ¿no? Entonces, me regreso inmediatamente para poder hacer la unión, también junto con lo que son los materiales avanzados, porque la biotecnología y esto que estábamos comentando de poder acercarnos hacia la realidad, no solamente ya tenerla, este, teóricamente, como decíamos antes, en el salón de clases, sino poder acercar los experimentos reales a las personas sin que tengan que salir de los mismos salones de clases. Entonces, pues bueno, para eso, pues se pueden utilizar también, este, tanto los materiales biotecnológicos que pueden generar laboratorios dentro de las escuelas, las cuales pueden ser manipulados con, este, realidad aumentada o realidad virtual, para antes de utilizar el material, este, saber cómo utilizarlo y después poder pasar a una práctica, este, a una práctica con el material de verdad, ¿no? Lo mismo sucede para estos materiales avanzados, y déjenme decirles que aquí hay un montón de cosas que yo desconozco, y eso que me encanta la física de materiales, pero existe una gran cantidad de materiales que están saliendo, este, cada cierto tiempo. Si bien la inteligencia artificial, este, es, es, este, uno de los candidatos en estos momentos para poder darnos más luz acerca de, 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 de lo que vamos a vivir en el futuro, por otra parte, los materiales avanzados y la biotecnología es otro foco, un poquito más escondido, que está desarrollándose muy, muy, muy ampliamente, y que, pues, bueno, con tecnologías de fabricación que son cada vez más sofisticadas, apoyadas por, este, la, la, la robótica, hemos empezado a construir materiales, por ejemplo, con base en grafeno, que pueden tener, este, propiedades fabulosas, que nos llevan a tecnologías como pantallas que se doblan, este, pantallas de luz que ocupan muchísimo menos energía, y en algún momento hasta se piensa en esta palabra que, 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 que cuando yo lo escucho, se, se, se escucha mucho como a, a, a película de ciencia ficción barata, que es la transmutación, este, este, humana, lo cual en realidad lo que te está diciendo es que tú vas a poder agarrar un, un, un elemento dentro de un, dentro de un lado y tener un robot o tener un tipo de material que hace esa función, este, a kilómetros, este, de distancia o en otros continentes, ¿no? Este, la holografía es parte de esas, de esa, de ese tipo de transmutación que dicen, este, humana, en la cual extiendes no solamente la realidad, sino extiendes también la capacidad de estar presente e interactuando hacia, hacia otras posibles partes, ¿no? Este, ejemplos de cómo se utiliza estos, este tipo de materiales, pues, bueno, son los que ven en, en pantalla. Tenemos las aplicaciones en ensamblaje, en soldadura, este, no, esto es la robótica, que también la vamos a unir. Este, por ejemplo, se puede utilizar estos materiales para reducir peso, para fabricación de artículos deportivos, para fabricación de recubrimiento de barreras anticorrosivas, este, geles de protección ultravioleta, y ahorita están generando muchísimo, muchísimo con la tecnología para protección contra virus. Yo creo que va a ser una de las investigaciones que si le quieren, este, aportar ahí con, con este, con, con patrocinio, háganlo, este, la, la, la aplicación, este, de, de este tipo de nanomateriales para la soledad es bastante buena, este, cosas que podemos ver en el futuro, y no tan en el futuro, por ejemplo, el aumento del uso de, de fibras naturales en la, en, en, este, en la fabricación, este, ahora sí que de, de, de edificios, no solamente de muebles y componentes, este, automotrices, sino también, por ejemplo, con estructuras de bambú, utilizando ciertas, este, acordeones arquitectónicos, pues, bueno, se puede lograr, se puede lograr, este, bastante, bastante, eh, un, un, elementos sólidos de construcción muy baratos y reciclables, ¿no? El uso de nanotubos de carbonos es una nueva forma, este, como ya lo había dicho, para, para, eh, adelantar en las próximas pantallas, este, 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 bioreciclables. Y antes de pasar a un comentario, déjenme presentarles el último combo dentro de estas tecnologías, porque, pues, bueno, todo puede ser, este, este, podemos generar muchos materiales, muchos nuevos, pero bien lo saben los ingenieros, ¿no? O sea, el físico piensa mucho, pero si no sirve para que hagas algo, no, no te va a servir, y no va, y no va a hacer un cambio social exponencial, un cambio dentro de la realidad, este, de, de manera, dentro de las tecnologías exponenciales, ¿no? Entonces, para eso lo que necesitamos, pues, bueno, es también tener mejores herramientas para poder, este, utilizar todo este tipo de materiales, y en este tipo de entrenamiento es donde podría venir, este, este, mucho uso de la realidad aumentada, no solamente para probar cómo los humanos podrían interactuar con estas nuevas herramientas automatizadas, sino poder, por ejemplo, poner, este, mecanismos de seguridad para algunos procesos que en estos momentos existen, solamente pueden ser desarrollados por humanos, porque no se los confiamos, este, una máquina, porque son muy caros, manejar cierto tipo de materiales, necesitamos un especialista prácticamente científico, y todos los que están en medicina, en farmacología, lo saben, entonces, pues, bueno, para eso, pues, bueno, podemos empezar a hacer una extensión de la realidad para que una persona esté armando un cierto tipo de material y varias otras personas con diferentes niveles de ayuda, este, por máquinas puedan estar viendo lo que hace esa persona y haciendo un ensamblaje, como quien dice, este, en serie, utilizando una extensión de la realidad con realidad aumentada, ¿no? Entonces, como lo dice aquí, este, ensamblaje de soldaduras industriales, fabricación discreta, etcétera, etcétera, este, los robots colaborativos, y no quiero que piensen que solamente enjambre, en, este, estas masas de robots, enjambres de robots, este, que como los piensan, este, en la ciencia ficción, o los que están en contra de la robótica, no hay muchos robots colaborativos con la parte humana, nosotros tenemos un gran robot colaborativo que nos, con el que nos comunicamos ya prácticamente todo el día, que es la computadora, a final de cuentas, pues, bueno, es una pieza sistemática que nos ayuda para poder extender nuestro, nuestro mundo, ¿no? Este, cosas que se ven, este, al futuro, y ya no tan al futuro, o sea, el uso de la inteligencia artificial para aprovechar las opciones de multitarea, este, de la, de esto mismo, como ven, a mí me gusta mucho hacer referencias a los cómics, pero el doctor Octopus, en la, en las películas de Marvel, de Spider-Man, pues, bueno, inventó sus brazos para ayudarlo a, a hacer este, este tipo de, de, de tareas, este, colaborativas, ¿no? Este, se dice que los trabajadores y y humanos, iba a decir rumanos, pero no, no solamente los rumanos, también los mexicanos, podrían interactuar y colaborar en una fabricación que impulse, por un razonamiento, este, impulsado por la tecnología de inteligencia artificial, pero que pudiera derivar en tareas discretas para los humanos y en tareas discretas para los robots, ¿no? O sea, es como que, ¿qué onda? Este, mi querido Willy, Willy robot, tú haces esta parte que a mí me da mucha flojera para la que yo no soy muy bueno, y yo me hago la otra parte de la, de la manufactura, ¿no? Entonces, aquí vamos a cerrar como que la tercera, la tercera gama de, o, 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 o uso de tecnologías para presentar, ya nos pasamos bastante en los últimos cinco minutos, este, las otras tres, este, este, las otras tres, este, tecnologías, este, rápido, pero me gustaría escuchar un comentario, comentarios acerca de esta, de este trinomio de tecnologías, este, en, en, en lo que podríamos aplicar en Hidalgo y México global. Marcos, Rogelio. Sí, gracias. Bueno, yo vivo en una zona industrial, vivo casi a cinco minutos de la refinería, de CFE, y me he dado cuenta que muchas empresas todavía, no sé si es como un repudio, si es un miedo, ¿qué pasa ahí en cuanto a la tecnología? Porque llega, llega ese punto donde las personas se sienten menospreciadas por el hecho de decir tecnología, ¿no? Como que se sienten a un lado, no, no lo sienten parte de ellos. Entonces, creo que en Hidalgo específicamente, pues nos hace falta esa parte de hacer que las personas sientan que la tecnología es parte de ellos, no que los va a llegar a hacer menos, o que no lo van a entender, o que es muy difícil, sino más bien el hecho de que puedes sacarle mayor provecho a tu trabajo y a lo que haces usando tecnologías, y no simplemente diciendo, es, es algo ajeno a mí, sino que puedes sacarle un mejor uso a tu industria o a lo que haces por medio de las tecnologías. Súper de acuerdo, y como lo estábamos viendo desde el punto de vista social, recuerden que los líderes también son temerosos y no conocen todo, ¿no? Entonces, si una persona categóricamente te dice, una tecnología no puede ser utilizada, le dice, espérate, tranquilo, o sea, hay que pensar los pros, los contras, hacer nuestros cuadros de analítica personal, de flujo de ideas para poder llevar a discusiones abiertas, ¿no? Entonces, ¿por qué podría estar cerrada la parte tecnológica? No solamente en Hidalgo, sino en México y en gran parte del mundo. Muchas veces, pues bueno, es porque nosotros estamos ya acostumbrados a utilizar cierto tipo de tecnologías. Algunos, les digo, se quedaron en los años 1900 de manufactura, y todavía utilizan máquinas bastante, bastante viejitas, y todo tiene, todo tiene un, un, este, un, este, fundamento, este, económico o de inversión, ¿no? La gente que trabaja en sistemas en estos momentos, pues, ya lo está viviendo, ¿no? O sea, se está cambiando la forma de licenciamiento, del software, que antes era anuales a licenciamientos más dinámicos para poder atraer a más personas y poder jugar este, este, este cambio de, de lo que se le llama, este, el desarrollo continuo de aplicaciones, este, tecnológicas, ¿no? ¿Cómo puede llegar la realidad aumentada para, para poder hacer eso, o la realidad, este, virtual, o la realidad mixta? Educar a través de las palabras y de un buen storytelling es importantísimo, y si esto es acompañado con una imagen real, que estas mismas personas pueden llegar a interactuar o sentir, eso puede llegar, hacer que los mensajes lleguen más profundos, ¿no? Entonces, como ven la gente que nos dedicamos a la tecnología, ya empezamos a ser no solamente tecnólogos, sino que empezamos a ser psicólogos, sociólogos, este, arqueólogos, en algunos casos, porque pues ya tenemos que tener no solamente soft skills, sino multitask skills, o sea, estamos ya, este, llegando a todos, y las personas que trabajaron en algún momento en un departamento de asistencia de software, sabrán que hasta, hasta de, 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 de cazamenteros, este, o, o arreglasitas, o, este, o Tinder, este, empezamos a funcionar, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial y los analíticos cognitivos ya los hemos discutido, les voy a, me voy a tomar solamente un poco de su tiempo para poder hablar de este último grupo de tecnologías que a mí me gusta mucho, que es las tecnologías de la comunidad, o cuyo poder es la base de, 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 de la comunidad, ¿no? A final de cuentas, estas aplicaciones, como puede ser el blockchain, a final de cuentas, son la respuesta a no tener centralizada la información, o tener centralizado los servicios, sino a poder, este, darnos una cierta parte de tanto democrática como de participación a todas las personas que estamos utilizando. Blockchain tecnológicamente es bastante sencillo, ¿no? Es una serie de, 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 de arreglos o de, o de vectores en los cuales están, este, hasheados o están encriptados, este, uno dentro del otro, ¿no? Así encadenándose, ¿no? A manera operativa, pues, bueno, es, este, un libro de contabilidad llevado a una parte digital distribuida, eh, que puede estar distribuida a nivel global. Con esta tecnología tan simple, se han hecho aplicaciones tan globales como pueden ser las criptomonedas, y, este, en estos momentos están empezando a salir otro tipo de aplicaciones, en las cuales, pues, bueno, la seguridad que te da saber de dónde proviene algo, quién es su dueño, cómo lo está vendiendo, y cómo lo está distribuyendo, se puede aplicar tanto al arte, este, tanto a la distribución, y ahorita mucho, 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 en los videojuegos, ¿no? Eh, la tecnología que está muy, muy junta con esto es la ciberseguridad, somos más y estamos más inmiscuidos tecnológicamente, entonces, debe de haber diferentes reglas de seguridad para, para las diferentes capas de interacción máquina, máquina, humano, máquina, y máquina, humano, ¿no? Las máquina, máquina, pues, más o menos ya los conocemos, ¿no? O sea, los, los diferentes, los ocho niveles de, 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 que computación, y nosotros, como la famosísima, eh, capa ocho, donde ocurren la mayor parte de los errores de seguridad, entonces, pues, no revelen sus contraseñas, no revelen sus claves, ayudan a los cuates de, de ciberseguridad, porque es, este, bastante, bastante, bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que se está viendo como, 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 como complemento dentro de estas tecnologías? Pues, está haciéndose lo que es, este, la identificación, no solamente criptográfica, sino biocriptográfica, para poder, este, mantener la trazabilidad de la información tuya, que te sirve, y que ya no estemos con, oye, ¿para qué estás utilizando mi información? No, tú pagas por un servicio criptográfico o biocriptográfico, que seguramente está dado de alta con una criptomoneda, para poder, este, decir quién puede utilizar, o no puede utilizar tu información, o que te compren, o no te compren tu información, ¿no? Sorry, Facebook, sorry, Max Zuckerberg, se te va a acabar tu negocio, alguien más llegará a hacerlo, posiblemente seas tú mismo, ¿no? Eh, para la parte de lo que son la simulación en la integración de, 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 de diferentes, este, de diferentes realidades, no solamente la seguridad, sino, este, también, este, esta parte digital, este, de las interfaces de las cosas, o el internet de las cosas, pues, bueno, es ahí donde entran los arquitectos de las tecnologías, ¿no? Todos aquellos que se dedican a hacer diseños arquitectónicos, todos aquellos que se dedican a hacer modelaje, y todos los aquellos que se dedican a plantear las cosas, antes de que puedan ser, este, ejecutadas, ¿no? Aquí, desde luego que tenemos una aplicación bastante, bastante, bastante grande, con lo que es, este, con lo que es, este, la, el internet de las cosas, para lo cual, pues, bueno, este, como ustedes ya lo han visto, pues, eh, a manera básica, el, este, el, el internet de las cosas, pues, es la sensorización, o sea, que los, que los, que los artículos, eh, hagan o digan, este, algo, y nos estén dando más información, pero como ya lo habíamos visto, tenemos la interfaz de las cosas, que no es solamente observar lo que ya ellos físicamente pueden dar, sino preguntarles lo que pueden hacer o no hacer, este, a través de, eh, pues, por eso, por eso le llaman interfaces o diferentes interfaces. En el ejemplo que tenemos ahí, tenemos al buen doctor Cristian Peñalosa, el cual ya está tratando de leer tu cerebro para venderte, este, para venderte, este, chucherías, este, dentro de las redes sociales, no es cierto, saludo para el doctor, este, hay mucha información, mucho que se puede hacer en la interfase de las cosas, eh, una de las grandes aplicaciones que se está haciendo es la educación, en la cual, pues, bueno, el movimiento de lo que nosotros tenemos, o sea, nuestra interfaz natural o humana, que pueda ser replicada por una máquina, para que esa máquina pueda enseñarle a otro humano, ¿no? ¿Cómo es que un humano con gran habilidad puede hacer eso, no? En los deportes se está utilizando eso como no tienen ni idea y los holandeses lo están generando. Y antes de pasar a la última pregunta, pues, ninguna de estas tecnologías, como ya la hemos visto, de diseño, no podría ser hecha sin, este, la ayuda de nuestros ingenieros y nuestros ingenieros que, bueno, pues, trabajan arduamente en, por ejemplo, tipos de, de tecnologías como puede ser la computación o la siguiente generación de, de computación, en el cual hay, eh, avances tecnológicos tan grandes como puede ser la computación cuántica, eh, en lo cual, pues, bueno, lo que se busca es tratar de traducir los problemas que teníamos dentro de la computación clásica, que teníamos un cierto límite, este, de tiempo para poder hacer las cosas y trascender hacia, hacia otros, hacia otros modelos, ¿no? Una vez que se logre todo este tipo de tecnologías, interfaces de las cosas entre las personas y las demás, vamos a poder empezar a pensar en la interfaz de la naturaleza o la interfaz de la distribución o la fabricación de lo que podemos hacer nosotros como seres humanos y qué aportar al compañero que esté al lado, ¿no? El, el lugar por el que estamos entrando es por la energía y por el almacenaje de energía. Entonces, ustedes ya saben, compren su, su, su lámina fotovoltaica, empiecen a ver cómo funciona, empiecen a ver cómo almacenar esa energía y cómo esa energía, no piensen en utilizarla ustedes, piensen cómo podría ser utilizada para un proceso industrial. ¿Y dónde entra la realidad aumentada en todo esto? Pues, a final de cuentas, en la modelación de cómo yo puedo interactuar con una persona o cómo puede utilizarse esta, esta persona, pues podemos poner nuestra pieza, este, fotovoltaica para que pueda ser utilizada por alguna otra persona. Y ahora sí, me pasé como diez minutotes de su tiempo, pero a todos nos les vamos a dar su descanso. Me gustaría recibir dos comentarios. Mientras, les pongo aquí los key takeaways de esta parte de la charla, pero me gustaría que alguien los leyera y que nos diera, este, sus comentarios de cómo podemos aprovechar esto para Hidalgo y para, eh, México global. Entonces, si alguien no dice, lo voy a tener que tomar de la lista. Mira, me vuelve a aparecer a Nayeli Monserrat. O Mireidi, ya que estás levantando la mano. Hola, Odio Flomeno, TVM, ¿se puede? Sí, claro, claro, y después Mireidi, porfa. Bueno, todo este tema de la tecnología es, es, guau, es un tema que a lo largo de los años ha ido creciendo exponencialmente y al día de hoy tenemos una tecnología increíble, tenemos una conexión con el mundo, pues, casi inmediata, pero también en las empresas, porque hace rato o escuché que uno de los compañeros dijo que estaba cerca de la industria y que, pues, eh, mucha gente no se familiariza con la tecnología y que hay que explicarles que es buena, pero eso creo que se le dice a los, a los dueños, ¿no? A quienes son capaces de, económicamente, de implementar esas tecnologías, de desarrollar esas tecnologías, pero hablemos ahora un poquito más, tocando el tema de empatía, ¿qué pasa con la, con la, con la sobrera, ¿no? ¿Cuánto, qué porcentaje de esa clase va a tener acceso a esta tecnología? ¿Ok? ¿Cómo la van a manejar? ¿O qué va a pasar con ellos en un futuro? ¿Se, se, se van a quedar obsoletos para todo este tipo de cosas? ¿Como que por dónde estamos atacando? Ya que, eh, muchas de las cosas que nosotros utilizamos o tenemos, vienen de ellos, ¿no? De esa clase obrera que se dedica a desarrollar todo esto. Y un ejemplo bien claro fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Que, pues, empezó la pandemia y todos a sus casas encerrados, y ¿qué fue lo primero que fue buscar la gente? Pues, comida, verduras, algo para tener en casa, como que se, se perdió por completo el enfoque de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que si esta tecnología, ¿en qué va a apoyar a esa clase? ¿O cómo van a tener acceso a esa clase? ¿O va a pasar con ellos? No sé, ¿qué me pudiera comentar acerca de esto? Es, pues, algo que tengo muy presente. Te voy a cambiar completamente la perspectiva de la pregunta y con una anécdota personal, ¿no? O sea, yo, yo cuando no tenía mi barbita blanca y estaba bien chavito, o sea, era, era programador y me dedicaba, y me dedicaba, este, no era, no era un programador cualquiera, me decían, eres un niño raro, o sea, tú siempre andas preguntando cosas. Eh, estábamos haciendo un, un sistema para, este, la distribución de, de las rutas en los choferes de autobuses en gasolineras, este, para gaseoductos y, y demás, ¿no? Entonces, uno de los problemas, o sea, en lugar de yo decir, ok, a mí me dijeron que hiciera una base de datos, que hiciera una pantalla, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Entonces, yo cuando lo vi dije, pues es que esto puede que no les funcione, ¿no? Como que algo dentro de mí no me latía, que sería eso útil para, para nuestros cuates, este, para nuestros choferes, ¿no? Entonces, como estábamos en la planta, este, yo me salía a comer con, 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 con los choferes, o nos íbamos a comer allá al cuartillo, este, que tienen, este, al lado de los, de los búnkers de descanso, y, pues, como, como, como investigador social, casi, casi, empezamos a echar relajo, y, oye, pues, a ver, si yo te hiciera una pantalla para, para, para hacer, para que hicieras tu chamba, ¿tú qué necesitarías, no? Pues, un montón de guasa, ¿no? Este, de todas las cosas, pero empezaron a salir temas que eran muy importantes para ellos, y que, y que, por ejemplo, la clase administrativa no las tomaba en cuenta. Entonces, a partir de tú ir como tecnólogo al campo, preguntar cuáles son las necesidades tecnológicas, este, que, que se están, este, que se están requiriendo, pues, uno podría hacer grandes desarrollos, ¿no? Años después, este tipo de, de desarrollo, este, se le empezó a llamar, este, se empezó a meter dentro de, de lo que es, este, el desarrollo ágil, en el cual tú haces iteraciones, e iteraciones, e iteraciones de, de diferentes servicios que van necesitando las personas, pero yéndote no a lo que piensan los, los que van a comprar la tecnología, sino yéndote a cubrir las necesidades de los que van a utilizar la tecnología, ¿no? Y estos modelos ahora son bastante, bastante utilizados. Johnny Hernández, creo que tú dejaste levantada la, la, la mano, tu comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes, este, buenos días. Este, igual soy de la, de la UTBM. Este, mi comentario es, ahorita escuchando todo, todo lo que acabas de mencionar de la tecnología. La UTBM está en lo, ubicada en lo que es Inismiquilpan Hidalgo. Eh, se hace ver mucho lo que es la criptomoneda, en lo que es, lo, lo visualizo más, acá de este lado es mucho lo que es la zona turística. Eh, la parte de lo que son de los bañarios, por ejemplo. Eh, existe un bañario, no quiero decir el comercial, bastante grande, acá en lo que es Inismiquilpan, y pues prácticamente antes se vendían lo que eran los, los boletos, y, y ya saben, ¿no? La, la inteligencia y el, el ingenio que tiene el mexicano, allá en lo que es en México, que clonaban lo que eran los boletos. Llegaba a suceder que, que llegaba el turismo y entregaban esos boletos, y pues eran prácticamente, eran falsos. Así que el mismo bañario generó lo que es una moneda. Una moneda que, que este, es aceptable en lo que es en entrada, pero yo veo que se puede modernizar con lo que ahorita acaban de mencionar, comprar lo que es dinero digital. Eh, otra de las tecnologías que también he estado yo visualizando es la, la parte de, de, de que la tecnología entre lo que es a la agricultura y lo que es al, a la parte de, de reproducción de lo que son de animales, porque no solamente es el campo, sino que también la tecnología puede estar ayudando a lo que es a la ganadería y lo que es la agricultura en ambos aspectos. Eh, son, son bastantes lo que es la, la tecnología que, que se puede estar utilizando acá en lo que es Inismiquilpan. Llevo aproximadamente lo que son ocho años analizando esta problemática en lo que es Inismiquilpan. Y, y básicamente uno de los principales problemas, porque sabemos que hace ratito mencionaste que, que la, las energías alternativas, la parte fotovoltaica, la podemos explotar muy bien en lo que es Inismiquilpan por la parte de la radiación. Estuve yo platicando con, con algunos bañarios implementando que la radiación del sol, eh, se podía estar ayudando para el alumbrado de estos bañarios. Y, pues, eh, básicamente ¿por qué? Porque ellos pagan unas, una cantidad enorme de lo que es de tarifas de luz a lo que es a CFE. Y, y pues prácticamente, eh, fue mucho lo que es el tope, el tope con lo que es con la gente, con los líderes de lo que es Inismiquilpan. Yo creo que aquí lo importante es de que la tecnología no ha llegado, retomando lo que es el argumento de, de un chico que, que hace ratito estuvo comentando. Es básicamente que, que la cultura, la cultura de lo que es de la región. La cultura de la región se queda en lo que es en el pasado y no permite que la tecnología realmente se esté efectuando y evolucionando a lo que es aquí, en lo que es Inismiquilpan. Eh, se hizo, yo hice el comentario en lo que son en estos bañarios y pues prácticamente no creen que la energía, por ejemplo, fotovoltaica, este, no funciona en lo que son en estos bañarios. Otra en lo que es en el campo. En el campo se puede estar utilizando porque, eh, sabemos que la fumigación lo hacen todavía a lo que es, eh, de manera manual. Ya en lo que es en Japón, en Corea, este, ya existen lo que son ya máquinas con, con tecnología inteligente que pueden estar haciendo la fumigación mucho más rápido y puedes tener una producción, este, más eficiente, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, eh, he estado viendo varias áreas aquí en lo que es en, no solamente, eh, en lo que es en Inismiquilpan, sino que todo el Valle del Mezquital y he estado analizando, no he tenido, he hecho lo que es la investigación empírica, no tengo así como que nada de, 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 de evidencias, pero realmente lo que me he dado cuenta es de que aquí en lo que es en el Valle del Mezquital, a veces la cultura, la cultura hace de que no entre la tecnología realmente en lo que es aquí, eh, hablando en general de lo que es del estado de Hidalgo. Y más aún en lo que es en el Valle del Mezquital, los líderes, pues todavía están hechos, como dicen, ah, ideas antiguas y eso hace de que, eh, retenga la tecnología para que pueda evolucionar. Hay mucho potencial en Inismiquilpan, mucho potencial que se puede estar generando. De hecho, también las impresoras 3, 3D han entrado, pero poco a poco. Y esto porque se han generado lo que son, eh, las ideas de, de los alumnos que son ingresados de esta universidad, han podido traer un poquito esa tecnología de las impresiones 3D. Pero, eh, repito, yo creo que una de las problemáticas es la cultura, la cultura de cada una de las regiones. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Y una de las cosas en las que puede ayudar, este, a la identificación cultural, social de las tecnologías es la visión real que les puedas dar de las mismas, ¿no? Nosotros podemos hablar de una tecnología de criptomonedas. Aquí está una, ¿no? O sea, son tarjetas de crédito que llevan bastante, bastante tiempo, ¿no? También está considerado como internet de las cosas de esta cosa, ¿no? Pero, ¿cómo es que esto fue en su momento traído o masificado? Pues, bueno, en ese tiempo fue mercadológico, ¿no? Llegaron grandes anuncios a los diferentes medios para poder hacerlo. En este momento, pues, bueno, este tipo de tecnologías, pues, deben de ser empujadas en primero por embajadores tecnológicos y conocedores como, como todos ustedes, mis queridos colegas y alumnos. Y también debe de ser impulsado, por otro lado, por, este, la gente que tiene en poder de toma de decisiones, a la cual se le tiene que sentar en algún momento en un café y decirle, a ver, amigo, te voy a explicar lo que es tecnología, para que entiendas. Pero eso, eso, esa chamba nos vamos encargando poco a poco también, este, los que ya estamos como que un escaloncito, este, más arriba en edad para poder, este, echarlos a andar. Lo que quiero decir también, con realidad extendida, y es lo que le sirve a muchas personas visualmente, es poder saber qué es lo que tiene, ¿no? Nosotros estamos hablando de energía. ¿Cuánto es un kilo de joules? ¿Cuánto es un kilo de gigavatios? No lo podemos saber, pero si tú creas un dispositivo en el cual veas, así como si fuera en almacén, las cajas de energía que estás generando, a lo mejor ellos ya empiezan a comprender o imaginar la relación física con la relación de lo que están generando, ¿no? Entonces, si tú les dices, mira, te voy a poner aquí un almacén, se lo creas con realidad, este, aumentada, y aquí está toda la energía que estás almacenando. Pues mira, estás almacenando energía como si fueran siete bodegas del tamaño de Amazon dentro del estado de Hidalgo. Todo ese tipo de storytelling es, este, convence a las personas. Bueno, pues ya casi nos está acabando el tiempo, vamos a tomar a Marisela Hernández Moreno como último comentario para pasar a los K-Takeaways y tomarnos nuestro descanso. Marisela, ¿estás por ahí todavía? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Ok, bueno, nada más rápidamente. Creo que todas las tecnologías tienen una aplicación, pues, en muchos ámbitos. Creo que aquí en el estado de Hidalgo hay una mucha diversidad de entornos o contextos en los cuales aplicar estas tecnologías desde el contexto industrial hasta el contexto muy, muy en el campo, como, pues, hemos podido ver. Yo quisiera solamente, pues, comentar que quizás si empatamos la agenda 2030, que es la agenda de sustentabilidad y todas esas cosas, junto con estas tecnologías vamos a poder tener algunos resultados en los que, los que estamos preocupados por el medio ambiente, por la sustentabilidad, por la pobreza, por todas esas cosas, este, creo que se hace una muy buena combinación y podrían salir excelentes proyectos pensando en tecnología y también en otras, en otros beneficios de esta agenda 2030 que ya tiene un rato que se hizo y que, pues, muchos de los proyectos que se están financiando, pues, algunos que están empatados con esta agenda 2030, este, pues, creo que han tenido muy buenos resultados. Muchas gracias. Claro, desde luego. Bueno, para los que conozcan, este, un, un, no conozcan muy bien el tema que debería ser ya conocido, pues, tenemos esta agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible, 17 objetivos, 60 y tantas metas y 200 y tantos indicadores, los cuales, pues, bueno, lo que nos ayudan es a poder conocer o orientar nuestro desarrollo, no solamente tecnológico, sino humano, en temas diversos como pueden ser el fin de la pobreza, la equidad de género, este, las energías renovables, las ciudades, este, inteligentes o las, o la, o la nueva forma de organización social, el cuidado de los mares, así como, pues, bueno, equidad de, 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 no solamente de género, ya no hay que hablarlo solamente de género, sino equidad humana entre todos los diferentes géneros y aspectos que podamos tener dentro de las personas. Muy importante dentro de la parte tecnológica para la medición de esto son los indicadores de sostenibilidad, que pueden ser desde indicadores sociales, culturales, humanos, tecnológicos, este, físicos, etcétera, etcétera, las cuales dentro de la parte de la tecnología de inteligencia artificial, la parte de analíticos avanzados, pueden ser el marco de entrada para poder tomar todo esto. ¿Cómo podemos nosotros observar la sostenibilidad desde una realidad extendida? Nosotros sabemos qué es lo que sucede en nuestro entorno, pero no sabemos cómo nuestro entorno está afectando o está mejorando el entorno de una persona. Si pudiéramos tener una red de imágenes, las cuales, con las cuales nosotros pudiéramos ver cómo está creciendo el campo, cómo está, cómo estamos ahorrando energía, este, en cualquier momento, y cómo está sirviendo nuestro impacto sobre el planeta a través de una realidad extendida, pues, bueno, sería un súper proyecto, el cual se los dejo ahí en la mira. ¿Qué takeaways? Ya para irnos a descansar. Tenemos que hacer casos claros y convincentes para que los fabricantes aprovechen las tecnologías exponenciales. Y ojo, esto lo escribí antes de que ustedes me lo contaran, ¿eh? A final de cuentas, pues, todos sabemos qué es lo que está empezando a pasar. Tenemos que incorporar la transformación de digital a través de todas las organizaciones y de todos los institutos de todas las sociedades, y muy importante, dentro de cada uno de nosotros. El talento sigue siendo un diferenciador competitivo y grave dentro de la industria, dentro de la, y dentro de la sociedad. Hay una escasez de talento. ¿Por qué? Porque está avanzando demasiado, demasiado rápido la cantidad de investigación que estamos haciendo, y lo que nosotros tenemos que hacer es comprometernos como estudiantes, como profesores, como generadores de talento, a tratar de irnos no solamente al campo de conocimiento que sea más popular, sino también explorar en nuestro propio tiempo, con nuestros propios recursos, y con nuestro propio corazón, algunos de esos campos que tengan que tener un impacto, o que tengan un impacto, este, social, como ya lo mencionaban, podemos partir desde la sostenibilidad, la sustentabilidad, este, podemos partir desde la eficiencia, este, de las organizaciones humanas, ¿no? Los roles en las tecnologías exponenciales son más importantes cada día, es necesario habilitar estas tecnologías para que ayudar a que la fabricación sea, crezca más rápido, de manera más ordenada, y descubrir nuevas formas de valor que sean compatibles con, este, con, este, que sean compatibles con, con las economías circulares que podrían existir dentro de el, en el futuro, ¿no? Las fabricantes o la fabricación de tecnologías exponenciales deben desarrollar una cultura que sea receptiva al cambio y la agilidad, es un problema que todos ustedes están viendo, ahorita que están tocando puertas, muchas veces los tomadores de decisiones somos muy tercos para cambiar, para cambiar una forma de hacer las cosas, porque a final de cuentas tenemos que pensar que cambiar cómo se mueve la máquina del mundo puede ser costoso y nos puede llevar a desbalancear lo que ya, eh, tanto tiempo nos tomó, tomó engranar y dejar balanceado. Entonces, lo que hay que hacer es ser muy intuitivos, pensar muy bien cuál va a ser el siguiente cambio y ejecutarlo, y esos cambios pueden venir desde nuestra casa hasta, este, los que ustedes ya toman decisiones como, por ejemplo, con sus alumnos, de poder incluir este tipo de temas, tal vez en alguna charla, algún foro, ya saben, este, nosotros las redes de mexicanos por todo el mundo, como la red global MX, este, los empresarios como Haddox, como Mirai, este, como NDS Cognitive Labs, que son empresas con las que yo participo, este, Deloica, PMG, que son grandes empresas, siempre podrían, pueden ir a tocar la puerta para que los ayuden a que los alumnos puedan estar más cerca del mundo real. Y con eso, este, queridos colegas, alumnos, terminamos esta parte de la plática. Eh, cuando regresemos, ahora sí, vamos a ir o hablar un poquito ya más de tecnología, de el camino de, eh, la, la extensión de la realidad y la realidad aumentada. Entonces, este, Maraí, no sé si nos tomemos una, unos diez minutos. Sí, es lo que te iba a comentar. Eh, si gustas, regresamos once cuarenta y siete para que sean quince minutos. Perfectísimo. Sí. Perfecto. Listo. Nos vemos un ratito. La grabación, no sé si está. Ya. Perfecto, colegas, bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver una parte ya un poquito más adentrada a lo que es la extensión de la realidad. Recordemos lo que, lo que estábamos viendo o lo que hicimos en algún momento que, que fue analizar estas tecnologías exponenciales y preguntarnos y hacernos dos preguntas que creo que son valiosas para cualquier persona que quiera aplicar, aplicar o llegar a una aplicación de tecnología de este tipo. O sea, es, ¿cómo lo puedo hacer yo en el lugar en el que estoy? ¿Cómo lo puedo hacer yo de manera global? Y, y entrando también dentro de estos, este, yos, es ¿qué es lo que debo de cambiar dentro de mi discurso? Eh, eh, tanto, no solamente técnico, sino también de fomento de la tecnología para que otras personas puedan aceptar mis ideas y pueda, y podamos, este, en conjunto, pues, bueno, como una gran masa, llegar y golpear y, y trascender dentro de este, dentro de estos movimientos, este, tecnológicos, ¿no? Entonces, un caso muy, muy particular, por, y por eso acepté dar esta, esta parte del curso también como preparación, pues, es que las tecnologías de extensión de la realidad son tecnologías muy importantes para poder comunicar, no solamente, este, la parte tecnológica, sino, pues, bueno, para poder también tratar de entender cómo funciona, eh, esa comunicación que debemos de hacer a los diferentes niveles de cuando estamos implementando una tecnología. La gente que está dentro de sistemas está muy acostumbrada ya a cuando hace una implementación tecnológica a tener estos talleres, este, de, 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 de uso de la tecnología, a tener estos manuales que se tienen que formar para que los usuarios puedan no solamente utilizar algo, sino configurarlo y, y este, y, 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 pues, tener ya cuando vas avanzando un, este buzón de, de, de dudas o mejoras continuas, el cual se puede tras, traducir en lo que es, este, un, un, este, una, una área completamente especializada en resolución de problemas en diferentes niveles, este, de tecnológicos, ¿no? La realidad aumentada tiene también ese componente bastante, bastante social, en el cual, pues, nosotros empezamos a ver o a entender el punto de la extensión de la realidad, no solamente desde la tecnología, sino también desde lo que nosotros podemos pensar, sentir o, eh, o expresar con este tipo de, eh, de tecnologías, ¿no? Entonces, si me avisan cuando se vea, si me dicen ya se ve, les voy a comenzar a contar una gran, una gran historia de tecnología, que es la historia de cómo se fue formando este tipo de tecnologías para llegar a la última parte del curso, donde sí, aunque no lo crean, aunque no sepan programar, vamos a hacer nuestra primera aplicación de realidad aumentada utilizando WebAR, WebXR, que es algo que a mí me gusta mucho, que me gustó mucho probar, porque, pues, a final de cuentas, con eso se van a realizar una cantidad enorme de proyectos y va a ser, este, un, digamos que un estándar tecnológico en el futuro, el cual, pues, yo quiero que Hidalgo ya lo tenga presente desde estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a contar la historia rápida de, de lo que es el desarrollo de estas tecnologías exponenciales. Entonces, como ustedes están viendo aquí, esto no, no es algo que, que, que se haya inventado hace 20 años, ¿no? Sino que lleva bastante, bastantito tiempo, este, desarrollándose. Miren, por ejemplo, allá por ese tiempo de, de los años, este, 1800, fue cuando alguien se empezó a preguntar por primera vez, oye, ¿qué pasaría si, si nosotros pudiéramos crear un mundo magnífico en el cual, este, nosotros, este, pudiéramos ver, este, otros mundos sin tener que salir dentro de, de nuestras casas, ¿no? Y es algo que toda la gente que ha leído un libro en algún momento, pues, lo tienen, ¿no? Es una, es una realidad mental, este, extendida, que, bueno, ¿quién lo forma? Lo forma nuestro propio, nuestra propia cabeza, ¿no? Pero, sin embargo, ¿quién es la persona o quiénes son las personas que están haciendo este tipo de, de hilaciones de historias o demás? Pues, bueno, son los escritores, son los contadores de cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambia hacia, hacia esta extensión de la realidad? En lugar de nosotros utilizar un medio o un canal de entrada solamente, que puede ser, este, la cognición, empezamos a utilizar diferentes canales de entrada dentro de, dentro de, de nuestra aceptación o, o, o movimientos a estas nuevas realidades. Típicamente, en estos momentos, lo que hacemos es la realidad aumentada a manera de lo que podemos interactuar visualmente y, este, motrizmente, ¿no? Que son, que son los dos paradigmas que tenemos. Sin embargo, como ustedes estarán viendo, en el pasado y en el futuro de nosotros, también están otras, otras entradas de la realidad, como puede ser la realidad a través de los olores, los sabores, las sensaciones, o también que pueda entender, este, que puedan entender, este, lo que, lo que nosotros estamos pensando. Sí, Elon Musk, sabemos que tú quieres hacer el interlink de las cosas y es una forma de realidad, este, aumentada. Pero esto empezó desde los años 800, allá con un científico por el 1838, el Sir Charles Winston, que esbozó el concepto de stereófisis o visión binocular, donde el cerebro combina dos imágenes, una de cada ojo, para crear una sola imagen de, en tercera dimensión. Y esto, pues, bueno, es lo que le llevó al desarrollo de estos primeros estereoscopos, que, si ustedes lo recordarán, este, son juguetitos estos que se les dan vuelta, metes tus ojitos y ves cómo una escena, este, puedes tener profundidad para poder, este, utilizarla, ¿no? Es algo que se inventó desde hace tiempo, ¿no? En el 35, 1935, un escritor, Stalin Weyberg, publicó un libro que se llama The Pygmalion Spectacles, o sea, los anteojos de Pygmalion, en el cual, pues, bueno, el personaje principal se ponía unos lentes y, este, exploraba un mundo, un mundo de fantasía, ¿no? Entonces, como ven, desde ahí, él fue el que les dio la idea a la gente para poder utilizar el Google Glass y el Oculus y todo lo demás, ¿no? Como ven, estamos, estamos, estamos tendenciados mucho a percibir primero la realidad con los sentidos que más la, que más utilizamos para poder, este, para poder, este, para poder, para poder hacer recepción, ¿no? Que es lo visual. Entonces, las tecnologías de realidad aumentada en estos momentos están muy, 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 muy a la par con lo que son las tecnologías, este, visuales. Durante los años 50, 60, 70, comenzó los primeros ejemplos de tecnología de realidad virtual y realidad aumentada en el 1953. Borton Healing creó Sensorama, es una máquina de realidad virtual, el cual era una cajita, así, te metías una caja casi, casi como de cartón en la cabeza y te impregnaba con, con aromas, sonidos, imágenes. Entonces, como lo que están, lo que hacen ahorita es en los, este, cines que te ponen la mesita que se mueve y te echan airecito. Este cuate lo había hecho desde hace muchísimo antes, pero más inteligentemente, ¿no? Sino que en algunos lugares, en algunos experimentos, dormían el cuerpo de la gente, o sea, los ponían en bañeras frías, les ponían este, esta capuchita para que ellos pudieran nada más, este, experimentar las cosas con, con, con la parte, este, con la, con la cabeza, ¿no? Y esto, pues bueno, ya saben, este, en estos momentos, este, con, con la ciencia social tan avanzada, pues sería algo, algo bastante, bastante interesante de ver cómo alguien podría afirmarles para que utilizaran las sensaciones de su cuerpo para un experimento, este, científico. Pero, pues bueno, eso es lo que pasa en esos tiempos, ¿no? Eh, por ahí de 1961, eh, eh, los ingenieros de Filco, eh, crearon este, este visor, pero, eh, lo utilizaron, o lo hicieron de manera móvil para poder utilizarse en aplicaciones gubernamentales. Eh, la verdad es, es una cosa de chiste, pero lo que era es una, es, es, este, le ponían un casco a los, a los soldados, un casco también, este medio cuadradote, y en la pantalla lo que hacían es que les ponían medidores de distancia, medidores de longitud, medidores de, 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 de distancia. Entonces, parecía como si fuera la, la película de Iron Man, cuando se pone el casco, y lo que hacía es ensanchar tanto su visión periférica, como poder, este, cuando, cuando sentía, o había, o sentían movimiento de alguien que comunicaba que había movimiento en algún lado, pues, este, se iluminaba una parte del, del, de este para poder, este, voltear, ¿no? En la década de los sesentas, Iván Sutherland presentó, eh, un documento en el que describía el concepto de la pantalla definitiva, el cual era un mundo tan realista que el usuario no podría diferenciar entre la realidad, y, pues, bueno, este es el punto en el cual se considera, este, como, por la descripción de cómo estuvo este documento, es el, el inicio de la, de la, de la realidad virtual moderna, ¿no? Describió cuáles serían los componentes, cómo deberían de utilizarse, qué debería de, de, de ser parte de la realidad y qué no debería ser parte de la realidad, ¿no? En el sesenta y ocho, eh, este, estos auriculares de AR que se llamaban la espada de Damocles, que fueron creados también, este, por, por el mismo profesor Sutherland, este, mostraban los gráficos generados por computadora, por computadora, que mejoraban la percepción del mundo, eh, eh, exterior por parte del usuario, que es, pues, bueno, el inicio de la, eh, realidad, este, aumentada, ¿no? Eh, para los de, la década de los setenta, como siempre, en, en los últimos cincuenta años, no hay una innovación tecnológica que no pasa por Massachusetts, que no pasa por el MIT, eh, eh, el MIT creó el Aspen Movimap, que es un recorrido generado por computadora de las calles de Aspen, y que si se preguntan quién se lo voló y lo hizo comercialmente atractivo, pues tienen al compañero de la gran G, que termina con E, que, pues, bueno, creó mapas y mapas y mapas de realidad aumentada que ustedes los pueden tener en estos momentos, ¿no? Para la década de los ochenta, y ya casi llegando hasta el año dos mil, este, surgieron nuevas tecnologías para la experiencia de la realidad virtual, eh, empezaron con las, con las gafas, eh, eh, por BPL Research Inc. en mil novecientos ochenta y cinco, eh, por ahí del ochenta y siete, Jaron Leiner acuñó el término realidad aumentada, eh, en una investigación que hizo para la empresa, este, de Boeing, y luego, eh, aparecieron máquinas recreativas en la década de los noventa, empezando con el simulador de movimiento, y ya saben quién fue, Sega, con su VR1, y después continuaron, este, Nintendo, este, PlayStation y demás a utilizar estos, este, simuladores, hasta llegar, pues, bueno, a los últimos que tenemos que les presentaré un poquito más adelante, que son, este, por ejemplo, los, los óculos, ¿no? Para el noventa y ocho, Sport Vision transmitió el primer juego de la NFL, eh, en vivo, eh, con el marcador de yarda amarilla. Entonces, esa parte deportiva en la cual, este, ven que les ponen el circulito al jugador de fútbol, o les ponen las distancias dentro de los estados, eso es realidad aumentada. Están aumentando la percepción del usuario, que estamos nosotros viendo la de esta, para poder describir la realidad, ¿no? Entonces, no crean que realidad aumentada es solamente poner, este, al Pokémon, este, a que baile y que lo estemos cazando, sino que también, pues, bueno, tenemos que abrir nuestras mentes para decir, ¿dónde más yo podría poner una señalización? ¿Dónde más podría poner una sensorización visual, auditiva, o, este, o, este, hasta de, de olores, para poder aumentar mi experiencia real, ¿no? Entonces, a los primeros años de la década de los dos mil, pues, ya saben que, eh, empezó Google a dominar el mercado, Google es, este, para el año dos mil diez, Palmer Luckey, un chico de dieciocho años creyó el prototipo de, de Oculus, eh, Rift, eh, que es un, a final de cuentas es un dispositivo que ya no solamente era, este, una realidad, este, focalizada, sino era una realidad, dice que, 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 que de noventa grados, este, podría decirse que es hasta un poquito más, ¿no? De ciento ochenta, porque ya los nuevos óculos tienen, este, visión, este, periférica eh, añadida, ¿no? Eh, los auriculares revolucionaron el mercado, fueron de las primeras que, 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 que pasaron por campañas grandes de crowdfunding, eh, recaudaron dos punto cuatro millones de, de, de dólares, y pues ya, ahorita conocen que Oculus es una de las compañías, este, más grandes del mundo, y desde luego, como todas las compañías grandes del mundo, quien las compra, su quemar. O sea, Facebook es dueño de Oculus en este momento, como es dueño de casi todo el mundo. Eh, para el dos mil catorce, se, eh, tuvo un año ajetreado, tanto Sony como Samsung, a lanzar sus propios cascos de realidad aumentada. Google, Google lanzó, este, su primer chiste, es, este, su cajita de cartón, para ponerla en el, en el celular, este, después de que todo el mundo estaba yéndose a la realidad aumentada, de que todos vamos a utilizar cascos. Si se acuerdan de la historia de lo que fue Halle, lo que fue, este, eh, toda esta parte de los, de los, este, cascos, este, virtuales, todo el mundo iba para ese, para ese lado, ¿no? Y Google dijo, es que yo lo que necesito es una cajita donde pueda poner el celular para que las gentes, este, puedan ver, ¿no? Entonces, en este momento, también les digo, quiero que ustedes se empiecen a volar la imaginación. Estamos en, en un ambiente libre, libre de, de críticas y libre de quejas, este, en el cual lo que nosotros queremos es que ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Si yo quiero crear un nuevo dispositivo virtual que se coloque entre las dos, entre, entre mi yema y, este, mi dedo índice, y con esto poder ver al mundo, órale, eso va a ser válido para el idiato, ¿no? Lo que necesitamos es que la, la imaginación vuele en estos momentos, porque de ahí es donde vamos a tomar las ideas para después ver cómo, qué es lo que se puede, este, desarrollar, ¿no? Para el 2016, Microsoft lanzó sus HoloLens, que también son uno de los estándares del mercado, y llevaron a la idea de crear, este, aumento de realidad aumentada hacia un nuevo nivel, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, este, prácticamente, pues, empezaron a salir diferentes, este, aditamentos de, de realidad aumentada para poder, este, no solamente tener, este, aparatos bastante caros, sino cada vez se han ido, este, simplificando muchísimo más. Por ejemplo, yo tengo unos aquí bastante, este, monones o bastante chiquitos, para quitar el filtro de la pantalla, para que se vean mejor. Vamos a ver, vamos a poner, vamos a poner que no, saluden a todos mis peluchitos que están atrás, este, y entonces vamos a poner, ahora sí, aquí el auricular, entonces estos auriculares, o sea, son, son solamente una cinta, este, este, echar el comercial, o sea, lo que colocan aquí en medio es el Switch. Entonces, ahora ya lo que haces es poner tus, tus tabletas de, de, de videojuegos, y simplemente lo que haces, pues, bueno, te los, te los colocas, este, así, y puedes estar jugando Zelda bastante, bastante divertido, este, utilizando. ¿Cuál han sido los problemas que quiero que ustedes vean de, de todos estos dispositivos que, que se están utilizando, este, en estos, eh, momentos? Pues, bueno, uno de los grandes, este, problemas que se ha hecho es, eh, son bastante cansados para estar utilizando por largos periodos de tiempo. Entonces, este, eh, y por eso mucho de la tecnología de cascos, este, ya, ya no ha sido tan utilizada, o tan, o tan, o no está siendo tan, tan, tan cimentada, ¿no? O sea, Oculus está realizando mejoras y mejoras y mejoras cada vez para poder tener materiales que sean, este, que no utilicen tanta luz, sino que utilicen también combinaciones de luces naturales. Otro, otra gente se va por desarrollos completamente altopotosensibles para que sean descansados, y otra gente se va para la realidad aumentada trascendental a la visión, o fuera de la visión, como pueden ser, este, pantallas, este, que uno va colgando, así, para poder, este, ir viendo la realidad aumentada, o la gran tendencia, pues, bueno, que es utilizar el teléfono celular y las pantallitas de nuestro teléfono celular para poder, este, hacer esas, este, aplicaciones. Entonces, esa fue la gran y corta historia de lo que es, este, la, la realidad, este, aumentada. Sin embargo, pues, bueno, aquí lo que tenemos que empezar es a poner un término ya más tecnológico, nosotros colgarnos esa cachucha de, de tecnólogos, para poder decir cómo es que se describe este tipo de tecnologías de manera más, este, de manera más, este, pues, este, propia, ¿no? Entonces, este, lo que nosotros tenemos es esto que le llaman el continuo de la definición de el aumento de la realidad, el cual empieza desde la realidad o la experiencia de realidad aumentada que debe de contener a la realidad mixta, y la realidad mixta contiene tanto a la realidad virtual como a la realidad aumentada, ¿no? Entonces, esto solamente es una categorización académica que nosotros nos la debemos de saber es, oye, ¿cómo se llama la rama de investigación? Extensión de la realidad. ¿Cómo se llama la rama tecnológica? Realidad mixta. ¿En qué estás desarrollando tu tecnología? Estoy desarrollando en realidad aumentada o en realidad virtual. Realidad virtual es, todo el entorno es virtual. Tenemos un artista que crea la realidad y que nos mete o nos inmersa dentro de este mundo. Realidad aumentada. Nosotros apoyándonos de lo que ya existe en el mundo real, incluimos elementos dentro de esa nueva realidad. Obviamente, como se los he dicho, este, estos elementos que estamos incluyendo son elementos de interacción óptica, elementos para poder visualizar cosas que podrían no estar, este, ahí, pero podemos utilizar otros canales sensoriales ahora como el sonido, son muchos experimentos que se están dando, y también, este, como la visión o el movimiento, este, de diferentes, este, objetos, este, desplazados, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues bueno, el continuo fue descrito por primera vez por Paul Milgram en un artículo de 1994, titulado Realidad aumentada, este, una clase de pantalla sobre el continuo realidad virtualidad, que fue el que explicó este modelo que tienen ahí. Y, pues, a final de cuentas, este, pues, debemos de pensar que la parte fundamental de este tipo de extensión o comunicación tiene que ver con la R, ¿no? O sea, lo que va variando es todo lo demás, pero lo que nosotros, lo que queremos hacer es extender lo que podemos percibir del mundo y lo que nosotros consideramos como real. Aquí podemos entrar en un gran debate ontológico, epistemológico, filosófico y demás sobre qué es la realidad, pero para nosotros, la gente de tecnología, realidad es todos los elementos físicos con los cuales nosotros podemos interactuar de un medio y utilizarlos para un fin, este, para un fin o una transformación. No hay más, ¿no? O sea, no es la realidad sobre cómo percibimos, sino lo que ya existe, lo que ya está dentro de este mundo, ¿no? Esto, pues, a final de cuentas, tiene implicaciones desde lo ético como responsabilidad para el diseño seguro en el momento de que estamos haciendo todas estas definiciones, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, y solamente para repetir un poquito la lección, a ver si el laser pen funciona. Entonces, recuerden, tenemos este continuo que entra dentro de la experiencia aumentada, o la realidad, o la experiencia real aumentada, la cual, dentro del campo de tecnología en el cual nos estamos moviendo, entonces, la realidad mixta es utilizar elementos de la realidad para poner nuevos canales de comunicación, y tenemos dos formas tecnológicas de hacerlo, ¿no? Lo tenemos con realidad aumentada y con realidad virtual. Realidad virtual, todo el mundo, es la opción de la realidad virtual, en la cual tenemos un mundo virtual que nos rodea y con el cual nosotros nos comunicamos. La realidad virtual, la realidad aumentada, incluimos elementos, este, no dentro de esa realidad para que esto pueda funcionar, ¿no? Entonces, tenemos para esa definición que hacer una diferenciación entre lo que es el ambiente real y lo que es el ambiente virtual, ¿no? ¿Quién hace esa diferenciación? Cuando ustedes generan sus proyectos de realidad aumentada, ustedes van a decidir cuáles son los elementos reales y cuáles son los elementos virtuales. Y déjenme decirles que esta parte de quién son los elementos reales es una parte bastante, bastante importante, porque vamos a pensar, nosotros podemos hacer realidad aumentada de una escena que no va a cambiar. O sea, es la misma escena, los mismos elementos de realidad y esos no pueden cambiar. Eso puede ser una forma en la cual lo que nosotros hacemos es darle a esos elementos, por ejemplo, un cierto tipo de interaccionalidad que no podríamos tener en el mundo físico. Entonces, imagínense, por ejemplo, ahorita la sala de su casa, su comedor, pongan un vaso de agua sobre ella, sáquenle una fotografía y luego, con realidad aumentada, lo que nosotros podemos extender es crear un movimiento para que cuando nosotros pongamos el teléfono, nos pongamos los Google, esa agua pueda salir volando y seguir la circulación de nuestros dedos. Entonces, ahí estamos extendiendo la física del agua, de lo que puede suceder, lo que puede suceder con la gravedad, utilizando un elemento fijo. Podemos tener aumentación de la realidad sobre escenarios variables, pero en lo cual nosotros podemos definir cuáles son los elementos que vamos a tocar. La forma más fácil, que ustedes ya lo conocen, es a través de los marcadores. Los marcadores, nosotros los colocamos en algún lugar y lo que sucede es que en ese lugar va a aparecer un elemento de realidad diferente que entra dentro del virtual environment. Entonces, eso es muy, muy importante. Nosotros tenemos que definir cuáles son los elementos de la realidad con los cuales vamos a interactuar al momento de hacer las definiciones de nuestras escenas o nuestros escenarios con este tipo de tecnologías. Entonces, esto, entramos a una discusión que es bastante, bastante interesante y con la cual, pues, a final de cuentas, el trabajo o de los que hacemos diseño con la realidad extendida es muy parecido a lo que hace la gente del cine y la televisión y las series. Entonces, vamos a poner un cuadro aquí de quién es quién y qué es lo que hace para que ustedes se lleven esa, 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 este... Se puedan llevar esa forma de saber quién es quién y qué es lo que hace tanto dentro de la industria de, por ejemplo, hacer una película como en el desarrollo de realidad aumentada o realidad extendida. Entonces, en la industria del cine tenemos durante la producción el director, el iluminista y los actores, que son los que conforman las escenas. En la postproducción, este... Lo que tenemos son al director de fotografía, al de efectos de sonidos y al de efectos especiales. Y yo sé que aquí ha de haber gente famosa, este, fanática del cine como yo y va a decir, oye, ¿sabes qué? Los de abajo también actúan en la parte de producción. Sí, pero más leve, es más, a veces ni les pagamos. A ver, la neta, o sea, pregúntale. Luego el de iluminador, les estás diciendo, te va a pagar, o sea, vas a la filmación para asegurarte que tu chamba va, tienes los materiales que necesitas, pero yo lo que te voy a pagar es la postpro. O sea, así se la surten los amigos del industria del cine, ¿no? Entonces, dentro del desarrollo de XR está algo muy parecido. Por ejemplo, nuestro director, a final de cuentas, puede ser desde el diseñador hasta el desarrollador de realidad extendida. El mismo programador es director. Aquí tenemos una funcionalidad de dirección que es un poquito más comunitaria porque nosotros lo que estamos haciendo es tratar de entender desde todos los puntos cuáles son el aumento de la realidad que vamos a realizar. Y para eso no vamos a tener, como en el cine, solamente una cabeza que te va a decir, esto es lo que quiero expresar, sino que debemos de pensar. A ver, ¿para qué queremos nosotros, dentro de los elementos de esta máquina que vamos a reparar, que vamos a enseñar a pasar, por ejemplo, en la reparación de una máquina de manufactura, cuáles son los elementos que vamos a tener que digitalizar para que puedas interactuar? Entonces, el desarrollador dice, pues mira, yo te puedo digitalizar ese elemento, ese elemento, ese elemento, y sacártelo de esta forma para que lo vean así como en las películas de ciencia ficción, que vean todos los componentes descompuestos y puedan elegir cuáles para repararlos. Pero el experto de reparación de maquinaria te puede decir, ¿sabes qué? No, los únicos que necesita la persona para poder hacer específicamente esta labor de reparación son este componente y este componente que deben de estar siempre en este estado o con estas cualidades, ¿no? Y, pues a final de cuentas, quien decide cuándo es que vamos a ver un desarrollo, cuándo es que vamos a ver una reparación de un tipo o de otro tipo, pues es el mismo jefe o encargado de máquinas, ¿no? Que es el que dice, ¿sabes qué? Esta máquina virtualízamela para que podamos nosotros trabajarla, ¿no? Entonces, como ven, la parte de dirección es una parte en la cual entran muchas personas muchas cabezas y muchas experiencias, ¿no? Tanto la parte de los iluministas, pues bueno, ahí la parte del desarrollo dentro de realidad aumentada entra por el diseñador de escenas, ahí sí necesitamos una cabeza que tenga esas nociones tanto de coordenadas espaciales como de profundidad o de escenarios de profundidad para poder decidir cuáles son los elementos y cómo van a jugar dentro de ellas. Dentro del ejemplo que vamos a hacer más adelante, nosotros no tenemos un diseñador de escenas per se, entonces cuando vean el diseño colgado, van a ver una esferita colgada a mitad de su cuarto o de donde estén, sin que tenga ninguna relación con el entorno, ¿no? Entonces para eso sirve el diseñador de escenas. El diseñador de escenas lo que hace es que estos elementos virtuales deben de saber cómo pueden tener tanto física como estética dentro del escenario real en el cual se van a funcionar, ¿no? Y pues bueno, la parte de actores, aunque no lo crean, también existe también artistas dentro del desarrollo de XR y pues bueno, son artistas en tercera dimensión, tanto los que hacen los bocetos y demás, como artistas de captura de movimiento. Porque como en todo desarrollo tecnológico, no es que nosotros vayamos a poner dentro de nuestro tour turístico por el centro de Hidalgo que se mueva la estatua, ¿no? Sino que también tenemos que tener un artista que pueda capturar las poses de la estatua, saber cómo va a interaccionar en el espacio físico en el que se está moviendo y que esos movimientos sean acordes con la realidad en la que se está. Porque si no, pues lo que van a tener es el clásico desarrollo de realidad aumentada en el cual a ustedes le pican a la estatua y aparece la estatua toda acardonada, así nada más moviéndose de lado a lado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que pensar que esta parte del desarrollo tecnológico para la realidad aumentada tiene que ver o tiene que estar como penetrado mucho con lo artístico, así como en el software, cuando nosotros hacemos software y financiero, pues sabemos que tenemos que estar acoplados a los diseños y a las reglas contables. Entonces, en este caso tenemos que estar acoplados a las reglas estéticas y hasta físicas del mundo para que lo que nosotros estemos desarrollando funcione o se vea bien, ¿no? Dentro de la parte de postproducción y ya hasta en el mismo despliegue, tanto los directores de fotografía de efectos de sonidos y efectos especiales corresponden, director de fotografía, al usuario, a final de cuentas, aquí quien va a percibir la realidad va a ser la persona, ¿no? Y muchas veces tenemos que adaptar a diferentes tipos de usuario cómo perciben la realidad. Aquí es donde ustedes ya empiezan a pensar, no, ¿sabes qué? Es que estos proyectos pueden estar bastante, bastante caros, ¿no? Porque cómo yo voy a saber qué es lo que ve este fulanito o sutanito y cómo lo percibe de manera diferente como lo puede percibir otra persona, ¿no? Entonces, aquí lo que se tienen que hacer son un poquito de estudios sociales, como nos estaban diciendo hace rato la colega, en la cual, pues, tenemos que ver cómo, por ejemplo, si este desarrollo de realidad aumentada es compatible con niños, con personas de mediana edad, especializado para cierto tipo de profesionistas o demás. Y si se fijan, por ejemplo, en Pokémon GO, fue uno de los desarrollos de realidad aumentada más exitosos y más sociales. Tenían un antecedente, que era un juego muy famoso, el cual se basaron completamente en él, pero ese juego atraía nada más a un grupo muy, 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 este, muy, muy, este, digamos que cerrado de personas y el Pokémon GO, pues, se expandió a todo mundo porque socialmente, pues, tanto cazar monitos, este, como coleccionarlos o demás, eran actividades que socialmente todos podíamos comprender, ¿no? Entonces, este, esa parte de historia, de darle historia por detrás al desarrollo, es parte de lo que tiene que hacer, pues, bueno, estos usuarios prototipo o usuarios que tenemos que pensar del XR, ¿no? De efectos de sonido y efectos especiales, pues, bueno, hay un diseñador XR de sonido y hay un diseñador desarrollador XR de scripts especiales, hay una serie muy buena en Netflix, echándome el comercial, que se llama, este, Sombras de Alhambra o algo por el estilo de esta cosa que está en España, en el cual, pues, bueno, a final de cuentas, lo que hizo un programador coreano fue inmiscuir mucho fue inmiscuir mucho la realidad de este lugar, este, de este pueblo que está en España, para que pudiera tener elementos de realidad aumentada dentro de él, ¿no? Esa es la parte bastante importante. Entonces, antes de crecer, de pasar a esta parte, me gustaría que ustedes mismos nos ayuden o me ayuden con sus comentarios a estos momentos de qué son lo que creen que pueda haber otras similitudes dentro de la realidad aumentada, recuerdos de la Alhambra. Me dices de qué país, de qué ciudad era, no era Sevilla, ¿verdad? Pero bueno, ahí me ponen en el chat, no me acuerdo si era Sevilla o si era Cádiz, este, este, el lugar en donde estaba basada la historia. Pero quisiera escuchar, por ejemplo, este, no sé, aquí veo en pantalla a Yaneri Zúñiga. ¿Qué nos podrías decir tú de qué otras, este, compatibilidades podrías ver tú entre el arte o la producción artística y la realidad aumentada? Ya, ya. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes. Ya no se siente si son días o ya son buenas tardes. Efectivamente, pues una aportación que puedo dar en cuestión a esto que nos comentas. Realmente la realidad aumentada pues está aplicándose mucho en la parte de cómo aplicar la animación. Retomando el proyecto que acaba de, bueno, hizo mención el compañero Simón, la forma en cómo nosotros podemos plasmar esa idea de la realidad aumentada en ver alguna animación o en ver algunos, por ejemplo, monitos, ¿no? Ahí moviéndose. Creo que es un breve ejemplo de algunos actores que se pueden implementar con esta tecnología. Ya ahorita tomando toda la información a mí se me ocurre y lo estaba yo ya visualizando en la mente cómo podemos hacer que esta tecnología de realidad aumentada y realidad virtual pueda ser aplicada por ejemplo en el ambiente de la educación. Ya cuando nos estabas platicando acerca de cómo mezclar ambas cosas, se me vino a la mente ahorita con la pandemia y que todos estamos tomando clases de alguna manera virtual, sería una buena elección de proponer un proyecto que nos permitiera incluir la forma en cómo tomamos clase a través de estas dos tecnologías, qué realidad aumentada y qué es lo que la realidad virtual. Entonces, se me viene eso a la mente ya pensando, ¿no? ¿Cuáles serían mis actores? No sé, simulando que estamos en casa pero realmente estamos en un aula de clases, no sé, ver al maestro ahí, a lo mejor por medio de un avatar, ver a mis compañeros en el salón y ver ahí el docente que nos esté explicando a través de estas dos tecnologías. Yo lo visualizo así, que ellos serían mis actores, obviamente hablas de un escenario, pues mi escenario sería mi salón, así lo puedo definir. Se escucha espectacular, o sea, no es lo mismo oler el sándwich de queso que está preparando tu hermano, tu mamá, o tu marida o marido que estar en el salón de clases viendo lo que hacen los compañeros, ¿no? Kevin, Emanuel, Jaramillo, comentario que nos tengas. Gracias, sí, yo nada más quería hacer hincapié en la parte de el diseño y el arte que estaba comentando hace un momento, que es bastante importante para una de las series que ahorita está como agarrando mucha fuerza que es la UX o experiencia de usuario, efectivamente, ¿no? Para que no se perciba que es algo digital, sino tratar de hacerlo lo más realista posible. Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en las últimas películas, ¿no? Y también por hacer el comercial de Disney, por ejemplo, no sé, la última de Prozen, los efectos en el agua, los efectos de hielo que hacen, pues prácticamente es como si estuvieras viendo algo en 4K naturalmente, ya no se percibe algo, pues de una caricatura o de un modelado de algo de fantasía, sino ya estás realmente inmerso dentro de ello. Entonces, esta parte del arte y del diseño creo que es bastante relevante para que el tipo de aplicaciones que hagamos, pues nos transporte a otro lado completamente, ¿no? Ya sea, digamos, a la mitad, podría decirse, con la realidad aumentada, ¿no? Sobreponer ciertas cosas en la realidad en la que nos nos desenvolvemos o bien completamente una experiencia inerciva mediante la realidad virtual y el uso de los cascos, de las gafas, de los audífonos para, pues ahora sí que completamente estar dentro de esos mundos digitales. Correcto, y se los pongo como reto en algún momento para lo que lo piensen, ¿cómo pueden crear una inmersión de realidad virtual sin tener un gadget, ¿no? El hint de la respuesta es, todo está en la cabeza. Entonces, uno puede entrar a ciertos estados de la cabeza mediante la lectura y cosas guiadas para poder entrar a otro tipo de realidad con el cual, pues bueno, también podrían ser desarrollos que ahorita quiero que suelten la imaginación. Erandi, ¿Tení? ¿Tu comentario? Sí, bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, en la realidad aumentada, guiada hacia el arte, como usted dice, hay una chica, es como un avatar, ¿no? Se llama Hatsune Miku, una, no sé, avatar japonés o asiático, que al principio, bueno, no sé bien si era de un videojuego o algo así, pero este personaje llegó a tener conciertos y era tipo holograma, o sea, la realidad de esta chica era de que tú podías ver cómo estaba, cómo podría sobresalir, casi tocarlo sin necesidad de algún aparato como algún casco, entonces esto no solamente se podría ocupar en esa parte, sino por ejemplo, se me ocurre la moda, ¿no? De poder ir cambiando vestuarios, verlo en tamaño normal y no necesidad de tenerlo físicamente, sino que es como un prototipo, no es necesario terminarlo, pero podrías verlo ya en tamaño normal y realista. Vaya, se escucha bastante interesante y ahí también dentro de la parte de la moda, están existiendo muchísimos adelantos en los cuales llevas la realidad aumentada, no solamente a verla a través de una pantalla, sino que también con juegos de luces y texturizaciones de nanomateriales, diferentes personas pueden ver de diferente manera una prenda de vestir, la prueba que se ha hecho es a una hoja de tela, la cual unas personas la ven arrugada y otras personas la ven muchísimo más dura, ¿no? Cintia, Díaz Sánchez, tu comentario. Hola, muy buenos días o tardes, no sé si me alcanzan a escuchar. Sí, escuchamos claro. Ok, gracias. Respecto al uso y estoy aprovechando igual creo el comentario de Kevin y el comentario de Randy. Hay una imagen, hay un pequeño video precisamente de un musical, creo que también es igual de Frozen, en el cual ya están aplicando pues tecnología, realidad y se ve, me parece que es una obra de teatro y no necesitan pues los espectadores ningún gadget pero se va viendo cómo cambia precisamente el personaje principal, va cambiando de vestuario y también dentro de su mismo vestuario se van proyectando diferentes cosas dando esa ilusión al espectador, entonces de verdad cuando vi ese video es muy la verdad sí te causa mucha admiración y mucha sorpresa todo lo que se puede lograr con a lo mejor nada más tal vez luz no sé qué más estén utilizando aparte de luces posicionadas en distintos lugares que dan pues esa sensación también de que el personaje va caminando y se van formando las paredes de hielo en una obra de teatro ya no estamos hablando de que estamos en pues en el cine o en algo así sino que pues ahí se va se va viendo pues muy muy este real la verdad todo todos esos efectos este y la verdad si me quedé muy muy de a seis y ahí se ve pues obviamente también la parte del vestuario como ya mencionaba la compañera Randy y este y bueno pues eso era todo mi comentario muchas gracias sí y fíjate que este si nosotros nos ponemos a pensar bien y hablando de la extensión de la realidad a final de cuentas el teatro kabuki el teatro de sombras la banda inglesa este gorilas han han hecho mucho uso de todo este tipo de realidad de extensión de la realidad antes de que nosotros lo llamáramos con realidad aumentada entonces si pensamos que solamente el teléfono o el óculos nos sirve para poder hacer extensiones de la realidad nosotros lo que debemos de pensar como tecnólogos es cómo aplicar o utilizar nuevos dispositivos nuevos tipos de cosas o los dispositivos que ya están para extender la realidad Emanuel Alejandro tu comentario sí gracias buenos días bueno ahorita ya observando todo lo que lo que hemos bueno lo que nos ha expuesto y a lo mejor dándole un un énfasis a lo que es el entorno en el que nos encontramos bueno pues primero creo que la parte principal en la que nos podemos centrar es precisamente en ofrecer esa experiencia de usuario bien sabemos y hemos visto claros ejemplos de muchos productos en los que lo que te vende precisamente más que el producto es la experiencia que tú le ofreces al usuario de cómo aprovechar dicho producto entonces siento que es ahí donde nos debemos de centrar un poco más a lo mejor por ejemplo a mí en cuanto al proyecto por ejemplo ahorita que se está desarrollando en equipo en una materia en la universidad pues bueno estamos haciendo una un e-commerce de artesanías a lo mejor viéndome un poco así fácil a la implementación de esto podría yo vender la experiencia del usuario no sé creando mi sitio completamente en una página 3D es decir que el usuario entre y entra a la tienda y haya haya este muebles donde estén acomodadas las artesanías y pueda acercarse y visualizar la artesanía y poder darse una idea de cómo puede verse esa artesanía teniéndola ya en las manos por así decirlo y es esa experiencia que yo siento que es la que le va a dar bueno la que le podría dar un plus tomar la artesanía no sé agregarla a tu carrito y que ya te aparezca agregada en tu cesta que vayas directamente a pagar y todo a lo mejor desde la pantalla de tu computadora no sé a lo mejor otra aplicación sería bueno otra otra extensión de dicha aplicación no sé mediante tu teléfono pues puedes estar viendo la artesanía frente a ti cómo se vería en tu mueble en tu en tu mesa cómo la la podrías visualizar de esa forma ahora también a lo mejor una contra que puedo observar en el entorno donde me encuentro es mucho la falta de a lo mejor sería la parte de la optimización la falta de los recursos porque a lo mejor el estar jalando esos recursos de internet es una es una parte a lo mejor muy pesada cosas que a lo mejor problemas con la conexión a internet como la poca capacidad de internet que se tiene en los pueblos en los lugares a lo mejor donde yo radico por eso lo comento es una problemática que yo observo a lo mejor me podría estar truncando un poco en ofrecer esa experiencia pero sin embargo pues podríamos indagar un poco en la automatización en la optimización para lograr tener una experiencia del usuario fluida bueno a lo mejor esa es la idea en como yo me imagino que podría yo aplicarla excelente cuando logres hacer eso de las artesanías ya tienes tu primer cliente que soy yo yo también estoy persiguiendo ese proyecto desde hace bastante tiempo fíjate que para cada problema y qué bueno que alguien ve un problema porque cuando hay un problema podemos empezar a hacer lo que más nos divierte que es pensar las soluciones como sabrán ahorita existe mucho tipo de desarrollo global cómputo en la nube para poder hacer desarrollos de manera fácil o rápida pero posiblemente lo que nosotros necesitamos llevar a los pueblos a nuestras ciudades chiquitas es crear infraestructura tecnológica para que pueda ser utilizada localmente y para eso cualquier persona puede poner su compañía para poder hacerlo en Holanda hay muchas compañías locales de tecnología para poder prestar servicios en espectáculos de realidad aumentada teatro callejero sonido etcétera etcétera y que son pues bueno de personas locales entonces pueden ustedes también pensar eso como una opción para poder enfrentar o mejorar la tecnología Miriam González ya para pasar a la siguiente parte yendo rapidísimo con lo que sigue si gracias buenas tardes nada más así rápido este bueno igual depende como de cada uno cuál es el enfoque que le quiera dar a este uso no sé por ejemplo a mí lo que me gustaría es como para la cultura mexicana darla a conocer como este de distintas formas en otros países este o sea por ejemplo día de muertos que no sé yo me encuentre en otra parte del mundo pero pueda como visualizar parte de esa tradición más o menos no lo sé yo me gustaría como este sino que cosas de la cultura mexicana este pudieran ser visualizadas en distintas partes del mundo es como que es mi idea y claro y hay este un movimiento bastante interesante de gente plataformas como glitch en las cuales ya no solamente quieren llevar la experiencia de cómo tú estás haciendo videojuegos viendo la pantalla sino que también ven las manos y obviamente ya sabemos que también hay mucha parte sexual de sexualidad o de sensualidad sexual en ese entorno con las muchachas que están jugando pero pues bueno igual todos esos son arqueotipos que se manejan dentro de este tipo de plataformas que hay que estudiarlos para saber cómo poder llevarlos y por ejemplo poder hacer cosas como lo que dice Miriam que es bastante bastante diferente de cómo podríamos nosotros experimentar nuestra realidad cultural mexicana a través de los ojos de quien podemos pensar uniéndonos con lo que dijo Manuel desde la forma en la cual un artesano toma el barro y empieza a darle forma a todo eso y llevar esa experiencia aumentada hacia otros lados imagínense ustedes poder desarrollar una experiencia que pueda ser repetida en la cual tú te conectas o te pones inmerso dentro de tu entorno virtual o aumentado en el cual tienes al lado a José José Hilario tu amigo artesano el cual te está llevando de la mano y contándote cuál es su historia 15 minutos de una cápsula de Hilario hablándonos de cómo funciona nosotros sintiendo el calor o el olor del barro pues bueno sería una experiencia aumentada entonces como en todas esas partes de los proyectos sí que bueno que ustedes ya están teniendo la forma en la cual se hace esto hay una diferencia entre cómo se desarrolla XR y cómo se desarrolla un sistema de software si me dicen y me van a criticar un montón de gente que somos especialistas en sistemas o sea si nosotros hacemos cosas con software es diseño implementación o deployment y seguimiento o sea son las tres cosas que nosotros hacemos sin embargo dentro del desarrollo de XR tenemos una parte en medio que es bastante bastante importante que es la historia entonces hacemos la generación prácticamente desde con los mismos pasos o sea generamos una idea en la cual pues bueno lo que hacemos es entender los diferentes casos personas y escenarios así como competidores porque en algún momento nosotros esperamos que haya mucha competencia dentro de la parte de extensión de la realidad en la cual va a haber muchos productos que extiendan a las personas las experiencias y sea difícil para una persona poder elegir qué tipo de experiencia es el que quiere saber después de ahí empieza la parte de entender las necesidades y después los prototipos que cuentan historias la generación de prototipos las podemos hacer desde papel hasta con medios digitales de muy bajo costo entonces cuando ustedes estén pensando en cómo un artesano como José Hilario va a estar haciéndola esta háganlo en papel hágan un storyboard como los que hacen en el cine como los que hacen en las películas diciendo y marcando como los habíamos dicho antes este va a ser un elemento real este va a ser un elemento virtual pensando cómo quiero ver a José lo quiero ver en frente de mi mesa entonces mi aparato debe ser capaz de posicionarlo en la mesa al mismo nivel que yo o lo quiero ver en chiquito quiero yo por ejemplo estar haciendo un paseo por Xochimilco ¿qué es lo que quiero hacer? quiero ponerlo dentro del mueble y que el mueble me lo convierta en una góndola en una chinampa o lo que quiero es verlo así en chiquito dentro de lo que yo tengo para poder verlo como si fuera una historia como la que vemos en televisión lo voy a ver directo lo voy a ver peripérico lo voy a ver con sonido lo voy a ver con mis olores entonces se extienden los canales se extiende la historia va a haber un narrador yo tengo que descubrir las cosas a través de la interacción entonces todo eso entra dentro de la parte de la historia con lo cual vemos que el desarrollo dentro de realidad aumentada es un desarrollo muchísimo más rico dentro de la parte de historia y planación en la parte de lo que es desarrollo que es lo que vamos a seguir tenemos la generación de las aplicaciones utilizando las tres plataformas fundamentales web XR Unity y Unreal o los SDKs nativos para algunos aparatos en particular y en la parte de la implementación pues bueno la implementación se hace en cualquiera de estos dispositivos ya sea smartphones periféricos con los cuales se recolectan los datos para que nosotros podamos saber cómo interactuar y no se queden con smartphones y periféricos póngale mucha parte al periférico la ropa inteligente también puede ser o funcionar para poder hacer o tener sensaciones de realidad aumentada ¿no? muy bien y entonces los enfoques de desarrollo dentro de XR a todos ustedes que les gusta más la parte tecnológica pues a final de cuentas pues como desarrolladores tal cual que ahorita vamos a hacer un ejercicio pues podemos desarrollar o venir desde la parte web desde la parte de los que desarrollan juegos desde la parte que desarrolla mobile los amigos que desarrollamos web pues ya sabemos ¿no? o sea HTML, CSS JavaScript y pues bueno todo el Ajax y todo lo demás con plataformas que se puede utilizar para poder hacer este front-end los que desarrollan juegos aquí es donde entra más la parte que conoce Unity Unreal porque eran plataformas en las cuales son como se desarrollan estos juegos y las personas que desarrollan manera mobile seguramente van a poder migrar de manera más directa hacia SDC nativos como son Oculus, Vive o Arctic ¿no? Dentro de la parte de WebXR tecnológicamente lo que utilizamos son las librerías de 3GS RGS y A-Frame que es en la que nos vamos a convertir en super expertos en unos momentitos nada más la vamos a ver pero ustedes van a tratar de entender cómo funciona y le dejo al colega que habló al principio que nos haga la clase de especialización entre Unity y Unreal porque es fascinante todo lo que se puede hacer con Unity y Unreal se pueden generar motores bastante bastante poderosos hay diferencias entre lo que podemos hacer digamos que Unity es una comunidad más abierta y Unreal es una comunidad más sofisticada tecnológicamente ¿no? Unreal se utiliza hasta para hacer efectos cinematográficos y con Unity podemos generar efectos de más bajo costo pero pues a final de cuentas hay una curva de aprendizaje unas especializaciones y certificaciones que se pueden utilizar Unity creo que es más accesible puede entrar más gente a tratar de aprender Unity que la gente que puede tratar de aprender Unreal ¿no? Para la parte del SK nativo pues bueno existe muchas gentes que pueden desarrollar para visión con Oculus directamente o con el HoloLens de Microsoft ¿no? Entonces lo que yo les quiero decir a los estudiantes más que nada los maestros también lo pueden tomar para cuando quieran ayudar a los estudiantes digamos que el caminito que más fácil se ve para cada una de estas tecnologías es si sabes web vete a web XR si ya sabes de videojuegos Unity y Unreal son herramientas que te van a servir un chorro digo te van a servir mucho y si eres mobile vete al SK de SK nativo ahora secreto chavos entre nosotros nada más donde les dan más lana es en Unreal porque pues ahí pueden generar efectos que hasta ahorita con la tecnización digamos que los pueden vender bastante bien pero si quieren tener trabajo constante ya saben se tienen que ir a plataformas web porque ahí es donde pueden generarle que al señor de la esquina que me haga mi realidad aumentada de mi tienda al departamento de cultura les puedes decir ay sí me cuesta 500 mil pesos generarte un modelo que a lo mejor te cuesta como 100 pero ya ustedes ya saben cómo manejar eso chavos no se los tengo que decir yo no si se quieren ir al SK nativo por ahí hay un sonidito que está sonando creo que están estacionándose si se quieren ir al SK nativo hay un componente de especialización muy importante con el cual pues bueno una vez que se casan con ya aprendiendo a hacer aplicaciones para Oculus o para Vive es muy difícil saltarse a alguno de los otros porque requiere mucho trabajo de estar para poder dominar esas tecnologías pero sorpresa son de las tecnologías que más rápidamente se van a vender en los siguientes años entonces hay contras y pros en cada una de estos entonces el mapa de Tollkits de desarrollo que vamos a nosotros a utilizar para poder utilizar tenemos A-Frame como les digo es el punto en el cual yo les diría que entraran que entraran para poder aprender a hacer estos desarrollos a nivel de estudiantes ya a nivel profesional también lo pueden utilizar pero ahí el consejo es por ejemplo empezar a manejar cosas como Unity o Unreal para tener un toolkit más avanzado dentro de sus currículums una vez que se meten en A-Frame pues ya saben tienen las librerías que tienen que dominar que es el ARJS el SteamBR o el MRQTK y por ahí pues bueno hay algunos otros tipos de Toolkits que podrían traer como es el Uforia que aún sigue siendo muy utilizado el AR Foundations el XR Interactions y pues bueno algunas plataformas que estamos desarrollando mexicanos como Mirai y Hadox estamos desarrollando también plataformas de extensión de realidad este Mirai creo que muy enfocado a la parte de los cognitivos de la señalización de la interacción humano-máquina y Hadox pues bueno nosotros nos dedicamos a hacer tecnologías muy sociales que es la extensión de la realidad de mi persona a varias personas o sea cómo puedo hacer que lo que yo pienso lo que digo lo que hago pueda ser capturado o entendido por otras personas entonces es algo entre social y muy tecnológico el hardware y el software tenemos principalmente pues bueno siete tipos de hardware que se pueden utilizar para hacer esto la cajita de cartón para poder colocar el teléfono este Oculus Vive WMR WeCam Hardcore y los Hololens para poder utilizar esto y las plataformas pues ya las conocen que se las he mencionado bastante WebXR Unity y Unreal entonces antes de pasar a los videos me gustaría conocer de ustedes quién ha tenido experiencia en algún tipo de plataforma de estas y qué es lo que siente que que pudiera estar realizándose dentro de Hidalgo si podemos empezar con desarrollo web o si nos vamos directamente a hacer producción cinematográfica producción este con plataformas como Unity o Unreal vamos a ver ahora sí veo a Nayeli Monserrat Hernández sí bueno de mi parte no he trabajado con alguna de estas plataformas conozco un poco del tema y he visto las interfaces pero no como tal yo hacer algo entonces de esta parte sí desconozco un poco pero pues vale y en desarrollo y en desarrollo web has trabajado o en algún tipo de programación sí sí desarrollo web sí sí lo he trabajado y pues tal vez sería mi única experiencia tal vez vale entonces vas a ver cómo cómo vas a ver esto que estábamos diciendo que de desarrollo web se puede ir a AR bastante rápido en el demo que vamos a hacer Kevin en mi caso sí he trabajado con lo que es Unity y Buphoria la verdad es que la curva de aprendizaje no es tan elevada por ejemplo con Unreal Unreal lo intenté tocar pero aparte de la curva que es un poquito más elevada también te requiere mucho este mucho hardware a veces entonces es en lo que a veces nos empezamos a limitar la ventaja que tiene Unity es que como tiene muchas versiones entonces puedes usar a lo mejor una versión un poco más viejita con menos cantidad de recursos puedes aprenderlo y ya después te migras y no hay tanto problema en cuanto a los cambios la verdad es que es una herramienta poderosa en la creación de videojuegos aplicaciones de realidad aumentada virtual y pues obviamente las aplicaciones móviles también en general como bien dice Kevin a final de cuentas estamos viendo también las dificultades para desarrollar en algunas de estas plataformas como Unity y Unreal en la cual puedes necesitar una tarjeta de video o una computadora con algunas capacidades para poder hacerlo de manera importante y ahí es donde nosotros podemos empezar a pensar oye existirá una forma de poder entrar en el mundo del web del desarrollo de realidad aumentada con un poco más bajo costo es ahí donde está la parte de WebAR Santiago yo he estado trabajando trabajando con Real Engine me parece que bueno personalmente a mí me gusta más que Unity porque tiene la ventaja que tiene es que es totalmente gratuito y te da a ti todos los plugins te da a ti todas las herramientas necesarias para poder desarrollar tus juegos y lo único que tú tienes que hacer es que cuando publicas un juego cuando lo quieres vender solamente pagas el 10% que vendría a ser pues es lo que te están cobrando por todas las herramientas me gusta mucho porque tiene una interfaz un poco más intuitiva aparte como le comento a diferencia de Unity te otorga plugins te otorga herramientas entre esas está el VR que además como usted ya lo comentó también funciona para hacer efectos de películas para películas y ya este viene ya ahí embebido algo que Unity no tiene correctísimo y como lo mencionas y bastante bastante claro pues una de las cosas que más digamos que podría ser interesante pues es ver que estas plataformas como Unreal como Unity tienen grandes comunidades pueden ser utilizadas de manera muy profesional y para y con modelos económicos ya muy muy bien desarrollados por ejemplo si tú quieres calcular cuánto es lo que te va a salir hacer un desarrollo para un proyecto utilizando Unreal o Unity ya tienes como que una parte de los materiales que vas a gastar con este costo asociado que te dicen ¿no? Salvador por favor tu comentario gracias hola buenas tardes no sé si me escuchan bien si te escuchamos bien gracias bueno hace algunos años tuve la posibilidad de trabajar con VRML2 ahora que que nos compartieron el material bueno comenzar a revisar un poquito creo que ya su desarrollo dejó de bueno se paró su desarrollo y revisando la herramienta que nos proporcionaron me recuerdo mucho a VRML2 y bueno también hace algunos años trabajamos con Unity 3D y desarrollamos un recorrido virtual de la Catedral Metropolitana de Tulancingo y la verdad es que fue una experiencia bastante interesante ¿no? conocer bueno sin conocer sobre ese tema el desarrollo fue fue interesante nos tomó cerca de dos años hacerlo y bueno creo que es documentándome ahora para esta sesión veo que hay unos avances muy interesantes en todas estas tecnologías como lo que nos han estado mencionando en la sesión del día de hoy perfectísimo y muchas gracias y pues bueno a final de cuentas ya estamos pasando casi a la parte del demo pero lo que quiero también es inspirarlos para la parte del mini hackatón que creo que vamos a hacer extendido dentro de nuestras casas es que vean cómo puede utilizarse la realidad aumentada en otros contextos les voy a poner el video y se los voy a ir comentando se les voy a poner el sonido y vamos a ver si lo podemos correr un poquito más rápido entonces como si se fijan aquí lo que tenemos es un artista digamos que está utilizando esta herramienta para poder crear en tiempo real una escultura con pintura utilizando herramientas con un SDK nativo que en este caso creo que es este óculos entonces fíjense cómo le puede poner diferentes formas o dinamismo a estas estructuras que está haciendo con lo cual pues bueno imagínense en el centro de Pachuca de Soto o en este cualquier otro lugar dentro de Hidalgo dentro de México pues bueno poder ver estos artistas cómo están haciendo estas cosas poder colocarles pantallas alrededor para que la gente pueda ver qué es lo que está viendo ellos en realidad este aumentada y que llegue en algún periodo en la noche a que a que haya una obra al final este teatral o de experiencia para que para que se atraiga la gente entonces como les digo es algo bastante 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 artístico lo que se puede hacer con estas experiencias extendidas que no solamente tienen que ver con el usuario sino que tienen que ver también con la participación del artista dentro de dentro de estas obras y continuando con esa misma tendencia tenemos aquí a otra artista que está que trabaja en este tipo de cosas ella es contratada por google y lo que está creando pues a final de cuentas son este digamos como lo que hacen en los videojuegos de minecraft y demás está creando experiencias o edificios con bloques simples de construcción dentro de un escenario virtual en el cual ella está interactuando dentro de un escenario aumentado entonces este entorno virtual que ustedes están viendo que ella está creando se convierte en un entorno real para que otras personas puedan interactuar con ese mismo entorno entonces si se fijan los elementos que utiliza son bastante sencillos son cuadraditos y demás entonces ahí es como está realizando su escenario completo lo voy a poner muchísimo más rápido para que lo podamos ver de manera completa entonces si se fijan esta herramienta pues como lo ven nosotros podemos ver al artista cómo está generando este escenario y al mismo tiempo pues bueno las personas pueden estar empezando o comenzando a crear elementos de interacción con ese escenario que está generando ¿cómo se puede llevar esto a la simulación activa? en Singapur por ejemplo estos tipos de artistas hacían ese experimento social en el cual se ponían o ponían estas pantallas como les digo y las personas estaban haciendo estos elementos pero creando una copia digital del barrio en el que estaban en chiquito entonces lo que hacían y lo que hacían las personas la interacción que se podía permitir es que con un dedo trazaban cuáles eran los caminos que ellos tomaban para ir a sus casas y esos caminos después eran tomados por los investigadores para poder saber en qué modelo podría haber un desarrollo posterior otra cosa que hacían dentro de la parte de arquitectura es que tomaban estos desarrollos como ustedes los están viendo que los hacían los artistas y se les permitía a la comunidad mover los elementos arquitectónicos los edificios y demás y crear nuevas cosas o sugerir que hubiera que hubiera nuevas cosas y con eso pues medir el nivel del impacto que tendría dentro de la sociedad el cambio o la modelación perdón ¿cuál modelación? el cambio real de algo que podía ser realizado de la misma manera pues bueno como ven estas experiencias de realidad que se están haciendo están trascendiendo ya no solamente a la producción de comercial o de mercadeo sino que también están entrando dentro de la producción artística para que las mismas obras de arte puedan tener diferentes dimensiones ¿no? esta herramienta es una herramienta también es un SDK creado por Adobe el cual el artista pues lo que hace es le crea crea diferentes capas de dimensión como ven es una realidad 2D metida dentro de un espacio de tercera dimensión con el cual pues bueno lo que busca el artista es tener una experiencia muchísimo mejor para las personas que van a sus galerías y pues bueno así igualmente pues bueno lo puede hacer dentro de la calle con los grafitis o demás entonces por ejemplo todos esos grafitis que hacen nuestros amigos los cholitos dentro de las ciudades pues bueno pueden ser utilizadas ahora para poder dar una continuación armoniosa dentro de dentro de las ciudades entonces por ejemplo el Te amo Teodora ahora puede ser Te amo Teodora ven a comer a chilis ¿no? o algo por el estilo y este finalmente pues bueno también no nos podemos ir solamente a la parte este completamente este artística sino que podemos empezar a pensar en cómo podríamos llevar nosotros los proyectos de realidad aumentada para que puedan ser desarrollados por casi cualquier persona ¿no? una de las compañías que hizo esto durante algún tiempo fue Apple el cual este creó una una aplicación que se llamaba el el Real Composer o el Virtual Composer el cual pues a final de cuentas lo que hacías tú es generar un tipo de realidad aumentada con un Marker Lens en el cual lo que hacías es elegías un objeto así prácticamente decías cuál era la forma en la que iba en la que iba a estar y tenía un catálogo de objetos este que podías este poner y una vez que hacías esa elección de esos objetos pues a final de cuentas lo podías poner o sea podías decir dónde debería estar marcado dentro del espacio y este y podías este manipularlo de 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 bastantes maneras ¿no? Entonces este este objeto digamos que podía ser puesto en en diferentes este lugares por ejemplo estamos viendo un avioncito el cual un cohete el cual este lo que está haciendo es este le está diciendo cómo quiere que lo vea si quiere que haya una rotación y lo está poniendo dentro de algún lugar ¿no? entonces con eso lo que hace es que esa fotografía o ese lugar donde lo está poniendo es el lugar en el cual pues bueno va a funcionar y esa escena tú la puedes compartir con alguna persona mediante redes sociales para que vean pues bueno cómo extendiste este la realidad ¿no? Entonces digamos que todos estos elementos pues bueno son elementos que pueden ser utilizados para que ustedes inspiren en este mini hackathon y datón que vamos a tener y pues bueno tomándome un poco más de este tiempo me gustaría presentarles esta herramienta de web AR y hacer un pequeño demo de esta y después pues bueno darles los siguientes pasos de lo que vamos de lo que esperamos que tengan dentro de la plataforma que lo pueden desarrollar dentro del fin de semana que es utilizar este canvas de ideación ¿no? Entonces yo creo que me voy a tomar como 10, 15 minutitos más Maraí de tiempo de nuestros colegas pero para poder cerrar este completamente este taller ¿no? Ok Entonces para los que no hicieron su tarea lo van a poder hacer durante el fin de semana y este lo que quiero que vean es que empiecen a ver esta herramienta que es este el el A-Frame ok entonces me dicen ahí si pueden ver mi navegador Sí Correcto Entonces dentro de esta pestaña que espero que estén viendo la misma pestaña que yo la que la que dice A-Frame con rojo que dice blog examples y demás Ok en esta en esta pestaña miren lo que ustedes pueden hacer si crearon su cuenta de glitch pueden entrar al primer demo o al primer ejemplo que tienen aquí y visualizar una escena como está una escena bastante simple en la cual hay un cuadrito un triángulo y un plano inclinado ¿no? Entonces si esta escena ustedes la llevan a ViewSource y están entrados con su cuenta de glitch pues a final de cuentas ahí está entonces aquí les está llevando la escena y ustedes lo que pueden hacer es pueden hacer un remix de esta escena cuando uno quiere que funcionen las cosas rápido se alenta el internet déjenme les dejo que dejen de ver Netflix listo entonces en esta parte pues bueno lo que nosotros tenemos es este el proyecto y prácticamente como funciona es como si fuera un desarrollo web ¿no? o sea tenemos todos los componentes pero lo importante es tener el index HTML y la parte que quiero que vean que es bastante bastante simple pues este fíjense ¿no? nosotros lo que tenemos es este dentro de nuestro head la llamada al script de la biblioteca que es el A-Frame el release 1.2 lo cual estamos escribiendo con un script de JavaScript y lo único que estamos haciendo es definiendo una escena y diciéndole queremos una caja posicionada en tal lugar queremos una esfera queremos un cilindro y queremos un plano y queremos un cielo que tenga este color en particular ¿no? entonces si ven la escena pues es prácticamente lo que les está poniendo ¿no? entonces vamos a hacer un cambio vamos a decir que queremos la caja posicionada no a 1.5 metros sino la queremos a 1 metro entonces ya nos la llevó bastante más lejitos ¿no? este queremos que la posición de la esfera esté más arriba entonces tiene que tener como un 4 ¿ok? entonces ya nos cambió la posición de la esfera y este la posición del plano este queremos que también este sea este diferente ¿no? listo entonces si se ven todos los los elementos que yo estoy moviendo dentro de mi escena están moviéndose dentro de este componente de realidad este aumentada ¿no? entonces el truco para convertirlo en AR no me lo van a creer es tan sencillo simplemente lo que nosotros tenemos que decirle a nuestra escena es yo quiero que esa escena me la presentes tú con un background igual con un color verde y listo entonces si ustedes hacen eso métanse a esta parte que dice show y este este glitch que tienen aquí metido me lo voy a pasar yo este por por whatsapp a mi teléfono y se los voy a colocar yo a ustedes dentro de la cajita de comentarios para que también este lo lo vean y puedan entrar ok entonces perdón Edgar esto sería como un prototipo de una realidad aumentada este es un prototipo de una realidad aumentada que nos tomó ¿cuánto? cinco dos minutos este realizar y ahora la tienen ustedes en su teléfono para que la pruebe por favor todos los que tengan teléfono inteligente pruébenla yo la voy a probar en el mío a ver si es cierto que funcionó ¿no? sí, sí funciona listo, qué bien entonces entonces ¿qué es lo que ven? la práctica que realiza usted mira entonces si ustedes colocan su teléfono y por ejemplo lo ponen este del ladito y este enfrente está este alguna alguna persona descansando dentro del sofá le ponen ahí realidad aumentada le ponen allow y una vez que ponen esto este se sobrepone este el dibujo por este con la persona que está este ahí ¿no? entonces ustedes pueden mover la cámara y vuelven al lugar a donde estaba y ya en ese lugar se quedó acomodado este se quedó acomodado este el dibujo este que nosotros acabamos de realizar ¿no? entonces esta práctica como ve o sea yo no necesité grandes plataformas tecnológicas para crearla es un buen ejercicio que ustedes se queden como prototipo poder hacerla separen los cubos súbanlos métanlos hagan una red de esferas que esté alrededor de una persona o de la mesa de sus casas este sáquenle fotos y mándeselas a Maraí para que para que las pueda este ver ¿no? esta es la primera práctica que quiero que vean y entonces me voy a regresar a este a esta a este web a frame y este el siguiente módulo que creo que también prueben ustedes en casita que son de los más facilitos es el el módulo viewer que es uno que también este es facilísimo facilísimo de hacer entonces me dicen si están viendo un triceratops dentro dentro de mi computadora si vale entonces de igual manera este le dan en el visual inspector les va a abrir su cuenta de ¿cuál visual inspector? back to scene este vamos a clonar esta cosa model viewer vamos a ver view source code y vamos a analizar tantito el código que que tiene y van a ver que no tiene gran diferencia con el código que tenía este anteriormente entonces a final de cuentas nuestro componente principal es una escena donde nosotros les damos diferentes comandos para que nos traiga o nos ponga este elementos como pueden ser el título y lo que le estamos diciendo es tráeme un asset que se llama el triceratops y tráeme otro asset que se llama un marcador este es otro tipo de realidad aumentada en el cual este triceratops no se va a ver fijo sino que cuando ustedes lo tengan en su teléfono van a poder marcar o les va a aparecer un marcador en algún lugar y ustedes lo van a colocar ahí y una vez que se coloque ahí ahí se va a quedar el triceratops ¿sale? entonces cuando ustedes se muevan por su casa pueden ir a caminar enfrente para atrás y van a ver con su teléfono y ahí se va a quedar ese 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 monito ¿no? entonces son 41 líneas de código este las cuales ustedes con las cuales ustedes pueden crear este realidad aumentada ¿no? entonces lo que hay que hacer yo le voy a poner aquí remix to edit sorry vamos a esperar y no le voy a hacer ni un solo cambio al triceratops este sí se los voy a pasar directo nada más que acabe y pues bueno la ventaja de glitch fuera de 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 que es bastante bastante económico pues bueno es que este con este con esta plataforma este pues bueno ustedes pueden hacer código colaborativo ¿no? entonces pueden crear grupos de 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 codificación en el cual pues este lo que hacen algunas personas es este yo me dedico a la parte del render etcétera etcétera ¿no? entonces aquí está el otro el el otro escenario y ahí sí quiero que me digan que es este lo que lo que están viendo este cuando cuando lo mandan llamar yo también lo estoy poniendo aquí entonces ya sale si sale en el teléfono ya sale en el teléfono sí entonces aquí aquí voy a poner allow y este se puede lo puedes hasta mover si lo puedes hasta mover mientras voy a colocarlo yo junto a mi gatito a ver ponte ahí entonces ahí lo voy a colocar le voy a sacar foto y listo entonces ahora voy a dejar stop sharing esta pantalla screen sharing a la mía entonces van a ver mi whatsapp mi whatsapp y todo el chisme que estoy echando pero si se fijan esta por ejemplo es la escena que ustedes pueden ver tengo ahí a mi gatito echando la flojera junto a su ventanita y a su mascota tricera tops la cual la puedo colocar en cualquier parte del cuarto entonces este tipo de realidad aumentada se llama realidad aumentada con marcador entonces ustedes se pueden ir a caminar mientras mantengan el teléfono prendido y el tricera tops se va a quedar este se va a quedar ahí colocado en ese en ese en ese mundo entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a echar a jugar la imaginación tenemos un elemento más con el cual jugar en el cual podemos colocar piezas alrededor del cuarto alrededor de una de una posición podemos hacer una una práctica bastante rápida de un este como le llaman los gringos este scarberger hunt en el cual pues bueno encontramos este piezas este diferente lo podemos desarrollar con el celular podemos llevar esto hacia el óculos y como ven pues bueno es un una forma de desarrollo que pueden llevar ustedes como maestros para sus estudiantes este ustedes como estudiantes para hacer prácticas este bastante rápido para poder hacer si quieren la parte de prototipado o llevarlo hasta un hasta si tienen los recursos este para llevarlo un servidor real que pueda prestar este servicio y verlo en cualquier manera listo con eso vamos a cerrar esta parte de del demo que parecía que era lo más importante de todo el curso pero si se fijan toda la contextualización nos llevó a solamente cinco minutos de tecnología que nos están abriendo la puerta para poder hacer grandes cosas entonces si nos queremos meter a un reel si nos queremos meter a los sdk pues bueno ya tenemos este tipo de plataforma con el cual podemos empezar a probar la creación de escenas el diseño etcétera para poder este generar esto vamos a tomar una pregunta de Yaneri que creo que está queriendo hacer comentario si si yo tengo una pregunta bueno no no he experimentado muy bien la herramienta que nos acabas de dar pero por ejemplo si yo quisiera este utilizar esta herramienta pero en lugar de que me aparecieran las esferitas bueno las figuras geométricas en este caso por ejemplo si yo quisiera que saliera una persona este a lo mejor portando algún vestuario todos esos elementos obviamente tendrían que ser diseñados en 3D y los tendría que importar en esta herramienta bueno dentro del código HTML sí tendrías que reportar tendrías que crear el modelo para la gente que maneja 3D o diseño 3D pues saben que existen diferentes tipos de archivos para poder generar 3D entonces el archivo que está generando aquí si te fijas ahí en el título del por ejemplo el rinoceronte es este BTFPL el cual pues bueno es un diseño light un diseño un este son archivos muy ligeros que pueden subir a la web y aquí es donde entran las partes en las cuales estaban comentando los otros compañeros si nosotros queremos cosas muy elaboradas con muchos detalles entonces a lo mejor sí conviene subirse a un SDK nativo o irse hasta un reel dependiendo de qué es lo que del grado de elaboración pero si queremos hacer un prototipado rápido para ¿sabes qué? quiero presupuesto para hacer esto entonces te voy a enseñar cómo funciona y ya nada más le dices ahora imagínate cómo funcionaría con vestidos con más detalle con escenarios más reales etcétera y con eso pues ya tienes todos esos elementos como de como de venta ok gracias perfecto entonces listo entonces como no nos alcanzó tiempo para poder hacer el el hackathon este en vivo se los voy a dejar de tarea para que lo presenten cuando quieran recuerden que a final de cuentas este 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 tipo de talleres pues bueno son más para que ustedes tengan una introducción y que pidan este tipo de cursos dentro de las universidades de los maestros para que sepan que existe este tipo de actividades y que puedan este ayudarse para poder diseñar nuevos cursos entonces dentro del Classroom lo voy a dejar abierto yo creo que todo el fin de semana está esta actividad que dice que conoces de las tecnologías exponenciales entonces aquí pues lo que yo quiero es que ustedes me ayuden este pues dándole respuesta a esta pregunta que nosotros estamos poniendo este que porque de lo que vimos de que son las tecnologías exponenciales y que conoces de ella pues ahora ya conoces más por aquí hay algunas respuestas y me gustaría recibir este algunas otras respuestas para poder este pues también orientar las siguientes pláticas o lo que podamos ver con este con el SIDNOVA o con algún otro este alguna otra escuela cómo orientarlos para que puedan este meter a este tipo de actividades de realidad aumentada ¿no? Está la otra pregunta que es este la pregunta de de que ¿qué puedo hacer para transformar este digitalmente mi entorno con tecnologías de la realidad aumentada? Ya hemos estado hablando bastante bastante de esto pero me gustaría conocer este más perspectivas de lo que ustedes este de lo que ustedes este puedan este tener ¿no? Y finalmente pues bueno tenemos este aquí está el A-Frame School que es el que nosotros mostramos pueden entrar y hacer muchísimas más actividades hay una actividad que es muy buena que a mí me tomó bastante tiempo poder hacer funcionar y que sí funciona pero sí necesitan hacer unos Twitch ahí tecnológicos para poder habilitar el seguimiento de manos ustedes pueden meter realidad aumentada y poder manipular cosas con unas manioplas virtuales y poder este y poder este por ejemplo jugar con una una pelotita ¿no? Es una actividad que también yo creo que les tomaría como una semana a lo mucho poder este realizar ¿no? ¿ok? Entonces la actividad que vamos a dejar como tarea es este este ideatón entonces lo que queremos que hagan es que ustedes piensen una idea que utilicen por ejemplo lo que quieran o sea lo pueden poner en una hoja de papel este lo pueden subir a un Word lo pueden subir aquí como quieran pero lo que quiero es que piensen una idea y puedan y utilicen cosas como este Canvas este que nosotros les dejamos no es obligatorio para poder este para poder este utilizarla ¿no? Miren entonces por ejemplo aquí ya hay varias personas que utilizaron este el Canvas entonces digan cuál es su idea y que tenga que ver con un problema ¿no? Piensen cómo explicarían esa idea a un niño de siete años y después ese problema o esa idea llévenla hacia pensar qué es lo más importante que se entiende de su idea o qué es lo más importante que deberían entender las personas ¿no? Entonces con eso también quiero que se pregunten o le pregunten a las personas qué le agregarían a su idea y también que le pregunten a alguien más a su hermano o primo este amor tardío o amor este este que tengan ahí este ya 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 bien como el marido o la marida este ¿a quién más creen que les pueda servir este la idea? Porque el desarrollo de ideas es una actividad social ¿no? Y después de ahí quiero que piensen tanto en las posibilidades como en el prototipado ¿no? ¿Qué posibilidades tienen para poder este realizar esa idea? Enlisten dos formas siempre hay que irnos hacia dos formas la muy probable y la no muy probable la que más me gusta y la que no me gusta y desarrollenlas desarrollenlas para que para que para que puedan este pensar ¿no? Piensen como este dentro de esas posibilidades marca aquellas que que harían feliz un niño de siete años y aquellas que no porque pues bueno es como que lo que nosotros les hablamos de distinguir los públicos dentro del desarrollo de este tipo de cosas y después de ahí analicen todas las posibilidades y marquen aquellas que los hagan felices de ustedes o que hagan a alguien más feliz y también piensen a la gente que podría ser triste el desarrollo de una actividad a final de cuentas cuando nosotros creamos experiencias no todo tiene que ver con la felicidad puede haber sentimientos de odio sentimientos de conciencia sentimientos de otro tipo ¿no? para la parte de cómo desarrollar un prototipo describan las principales características en una oración describan cómo su idea sirve para simplificar o hacer más fácil al mundo y describe cómo tu idea podría beneficiar a la humanidad ¿no? supónganlo dentro del Canvas es un desarrollo intelectual personal que ustedes deben de hacer cuando estén pensando en desarrollar un proyecto ¿no? ¿ok? entonces después de eso este aquí hay este un una una presentación o unos slides con los cuales ustedes pueden presentar este su idea lo pueden presentar en la escuela me lo pueden presentar a mí se lo pueden presentar a Maraí mandarle un correo diciéndole esta es mi idea este le pueden quitar el logo de Haddox pueden poner el de su compañía y el caso es que pues a final de cuentas lo que tiene aquí es ya una presentación pues más más estructurada ¿no? entonces ustedes pueden decir este qué es lo que puede ser importante qué es lo que puede ser importante pueden utilizar esta presentación a rajatabla como está aquí como ven ya vieron aquí de donde me la volé entonces la voy a quitar este entonces pueden ver pueden poner aquí el título del proyecto qué es lo importante qué es lo importante pueden ponerlo en tabs entonces hay diferentes 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 formas de cómo este de cómo este ponerlo con gráficos sin gráficos poner un caso de estudio este poner este poner un mock etcétera etcétera ¿no? entonces con esto pues bueno lo que yo quiero que ustedes se queden es este pueden utilizar todas estas láminas o solamente algunas de de ellas y este poder experimentar su idea lo pueden hacer en una lo pueden hacer en 24 lo pueden hacer en lo que necesiten ¿no? casi siempre empiezan con una ¿no? el storytelling este bastante bastante básico y para presentar un storytelling aquí hay un bonito video en inglés que lo pueden ustedes traducir con la magia del traductor de Google el cual les dice estas son las partes más importantes de presentar un pitch y una idea para los estudiantes avanzados y yo se los recomiendo como una actividad que se queden de desarrollo en la vida es este poder utilizar o grabarse ustedes mismos haciendo un pitch de una idea y mostrándoselo a otra persona ¿no? tomen su teléfono pónganlo así o grábense dentro de un Zoom y hablen y practiquen cómo podrían hacer su idea hagan tres tomas nada más tres tomas son las que necesiten les aseguro que en la tercera toma les va a salir de manera natural y pues bueno con esto van a poder ustedes practicar no solamente cómo poder expresar sus ideas cómo poder llevarlas llevar desde la parte de la academia de lo tecnológico que vimos al principio hasta la parte del desarrollo ¿no? este con esto pues bueno me gustaría a mí concluir esta parte del curso agradeciéndoles a todos este su participación y los 22 minutotes que me robé de su vida pero espero que les haya servido si quieren tomarse dos últimos comentarios antes de pasar con Maraí nada más para hacer cierre del curso de lo que opinan de este curso yo estaría encantado de recibir sus comentarios esas son las actividades para entregar de este módulo o solo de este taller no son entregables tal cual los puedes entregar se los puedes entregar a Maraí me los puedes mandar a mí lo puedes mandar a tu alguno de los profes para que lo vean el caso pues bueno es este al menos intentar hacerlas este para para poder este digamos que cerrar el ciclo de conocimiento que tenemos y de hecho si Edgar si me permites tomar la palabra este es lo que iba a comentar con todo solamente estaba esperando a ver si no hay algún comentario ya para el cierre de del módulo como tal antes de dar la instrucción de lo que es el entregable alguien tiene algo que decir a mí me gustaría decir algo sí claro adelante gracias bueno la verdad me gustó mucho este curso este módulo creo que es muy interesante todas las posibilidades de poder aplicarlas en diferentes campos no solamente en medicina o en la escuela no sé o sea hay múltiples posibilidades muchas cosas que se pueden hacer y pues nuestro único límite es nuestra imaginación entonces eso sería de mi parte muchas gracias Miriam Edgar no sé si tengas lo que decir al comentario de Miriam muchas gracias Miriam qué bueno que te gustó este el curso y pues bueno ya sabes no este tanto los profesores como nosotros los expertos profesionistas estamos aquí para responder las dudas que todos ustedes puedan tener ya saben nos pueden escribir a través de de Maraí de la dirección del SIGNOVA este me puedes escribir si quieres este a a mi twitter arroba ecarópolus así como suena ecarópolus este y ahí también yo les puedo contestar preguntas sobre la realidad tecnológica del país o de lo que estamos haciendo en diferentes empresas Johnny sí bueno pues agradecerle realmente el módulo fue de gran interés no solamente como la parte de lo que es de un entorno de visualizarlo en lo que es en un sitio sino que también lo estoy ahorita visualizando en un panorama de lo que es de investigación a veces cuando tú desarrollas lo que es un proyecto y lo quieres poner ese proyecto en lo que es en campo puedes llevar el proyecto de manera digital a través de lo que es de una sola imagen y poderlo mostrar cómo se va a visualizar realmente el proyecto ya en una situación real realmente este no solamente en ese aspecto sino que también en el desarrollo de áreas de diseño industrial ver lo que son las piezas ver lo que son ensambles desarrollo de lo que son de proyectos mecánicos entonces realmente la extensión de lo que es de la parte de este módulo que nos acabas de lo que es de mostrar cambia bastante lo que es el panorama y da una alternativa más en este caso para para seguir mostrando a lo que es a la gente este nuevas formas de visualización y cómo es que va a llegar lo que es la tecnología y cómo se va a ver entonces te agradezco mucho y realmente estuvo muy bien lo que es este curso gracias perfectísimo pues muchísimas gracias ya sabes como yo siempre les digo a todos los alumnos a todos los profesores para eso estamos los expertos esa interacción que logramos a través de estas instituciones como el Sinova en Hidalgo como las diferentes universidades es muy importante para nosotros porque pues a final de cuentas ustedes son los que van a cubrir nuestros puestos de trabajo en el futuro y nos encanta que estén muy preparados para eso pues con eso me despido Maraí no sé dar unas palabras de cierre antes de quitar la grabación pues muchas gracias por tu tiempo gracias de verdad por todo lo que nos has compartido el día de hoy yo sé que tanto nuestros alumnos como nuestros docentes van a estar aplicando todo el conocimiento que adquirieron el día de hoy y pues en nombre del maestro José Alonso Huerta Cruz del ingeniero Alejandro Ordaz te agradecemos muchísimo de verdad tu intervención tu apoyo como siempre y bueno pues espero que todos al igual que yo hayan recibido una excelente experiencia aprendiendo más sobre realidad aumentada sobre nuestros entornos virtuales y todas las herramientas que tenemos a la mano muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos